... Buenas noches de nuevo, seguimos con una programación especial aquí en Televisión Española para contar todo lo relacionado con las elecciones en Cataluña. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo va el reparto de escaños en el nuevo Parlamento con el porcentaje de votos que se ha escrutado a esta hora. Ahora vemos en pantalla cómo quedan en este momento las fuerzas políticas que optan a asientos en la Cámara Catalana. En primer lugar se sitúa Ciudadanos, sería el partido que obtendría más representantes, 35 en la nueva Cámara, 34 para Junts per Cataluña, 32 para Esquerra, 18 para el PSC, que Cataluña en Común Podem obtendría 8,4 para la CUP, 4 también para el Partido Popular. Marc Sala va analizando esos datos, ese recuento que avanza por momentos. ¿En qué porcentaje estamos ya ahí en el centro de datos, Marc? Pues acaba de subir al 65,58, se mantienen estos escaños que tú acabas de apuntar, Ana. Esto son en total 2.869.000 votos que ya se han contabilizado. Y algunas curiosidades, por ejemplo, en estos momentos Ciudadanos que tiene 35 escaños, tiene solo un escaño más que Junts per Cataluña, pero le saca 100.000 votos a la lista de Carles Puigdemont. Y en cambio, Junts per Cataluña tiene 34 y Esquerra tiene 32 y la diferencia entre ambos alcanza los 10.000 votos. Son cosas de estas que vamos viendo del sistema electoral por la ley de ONG que reparte proporcionalmente. Además también, si destacamos, por ejemplo, la circunscripción de Barcelona, parece que la foto ya es muy fija. 24 diputados para Ciudadanos, 18 para Esquerra Republicana. Si miramos en las cuatro grandes ciudades catalanas, que son obviamente del área metropolitana de Barcelona, Barcelona, Hospitalet, Terrassa y Badalona, en todas gana Ciudadanos. Destaca, por ejemplo, Badalona, donde el Partido Popular de García Albeolde, donde fue alcalde, fue la segunda fuerza hace dos años y ahora, en cambio, ha quedado relegada a una posición más baja. Se mantiene la foto fija también en Girona, con 8 diputados para Junts per Cataluña y 4 para Esquerra Republicana. En Lleida, con el 72% también. Junts per Cataluña ganaría en esta circunscripción y Esquerra Republicana sería la segunda fuerza. Y también en Tarragona se mantiene esa proporción que comentábamos hace un rato, con Ciudadanos como primera fuerza empatada en Escaños con Esquerra Republicana. Por lo tanto, esa foto fija que lleva ya como un 15-20% de escrutinio, que no ha variado, aunque, como decíamos, como parece que en algunas provincias hay algunos restos que pueden ir variando, todavía queda un 35% de escrutinio y, por lo tanto, la noche sigue abierta. Sí, Marc, mientras nos contabas y ibas desgranando esos datos, veíamos en pantalla también cómo queda el reparto de los Escaños en las diferentes provincias, en las cuatro circunscripciones. Recordamos que esas diferencias que Marc Sala mencionaba se deben precisamente a que no se necesita el mismo número de votos en las cuatro circunscripciones, en las cuatro provincias. Donde más cuesta conseguir un escaño es en Barcelona, que reparte 85 de los 135 del total del Parlamento de Cataluña. Nos vamos a hacer una ronda, luego insistiremos con Marc Sala en ese punto, nos vamos a hacer una ronda por los partidos políticos y empezamos con el que en este momento encabeza el número de escaños y el número de votos, que es Ciudadanos, Ciutadans, un partido que tenía 25 representantes y que, según esos datos, a Ina Galduf, pues en estos momentos le conceden 10 más 35. Hasta ahora Ciutadans había guardado silencio oficial, pero después de las preguntas insistentes de los periodistas, tenemos una primera valoración, aunque solo sea vía telemática, pero que ha sido a través del grupo de WhatsApp que tenemos los periodistas que hemos seguido en la campaña de la formación naranja. La jefa de prensa, Dénés Arrimadas, nos ha dicho que ven muy de cerca la victoria, que estas son las primeras elecciones en el Parlamento de Cataluña que Ciudadanos puede ganar. Están sorprendidos también, dicen, con el resultado del PSC y del Partido Popular. En esta sala donde la prensa estamos siguiendo la evolución de la noche electoral, se está quedando ya pequeña, no dejan de llegar nuevos medios ante la previsión de los buenos resultados que va a sacar Ciutadans. Y recordemos que la Ejecutiva Nacional está aquí reunida en una sala anexa y que junto a la candidata Inés Arrimadas también está aquí en Barcelona el líder nacional, Albert Rivera. Gracias, Aina. Según esos datos que tenemos en este momento, la segunda fuerza política sería Junts per Cataluña, liderada por Carles Puigdemont, que sigue todo este escrutinio desde Bruselas. Los resultados dan en este momento, Sandra Morales, mayoría a las formaciones independentistas. Sí, siguen satisfechos. El recuento de estos votos aseguran que el 155 va a morir esta noche en las urnas y, de hecho, era lo que han ido repitiendo durante toda la campaña. Han contemplado estas elecciones como un plebiscito. Decían que se medía la democracia frente al 155 o incluso Puigdemont frente a Rajoy. Gracias, Sandra. Las anteriores elecciones iban juntos. Esquerra y el PDCAT en esta han ido por separados y en este momento el escrutinio, con más del 65% de los votos recontado, otorga 32 representantes a Esquerra. Chesca Campoy, ¿cómo están en Esquerra? Pues aquí en Esquerra todos sus dirigentes siguen reunidos a esta hora con estos resultados que los colocan como tercera fuerza. Hay sensaciones contradictorias. Por un lado, se ven esa satisfacción de haber conseguido lo que dicen. Era su primer objetivo, conseguir que las fuerzas independentistas sumaran. Pero, por otro lado, esa tercera posición, cuando ellos aspiraban a ser la primera fuerza independentista en el Parlamento, no parece acabar de cuadrar con sus expectativas. Por eso, precisamente, no va a haber declaraciones, seguramente hasta el último momento, a la espera de ese escrutinio final. De momento, como os decíamos, no hay reacciones de ningún líder de Esquerra Republicana, ni siquiera las redes sociales. De momento, aquí tampoco llegan ningún simpatizante. Se ven muy pocas caras. Toda la gente que veis detrás nuestro son unos 600 periodistas, que sí que estaban acreditados, pero, como os decíamos, simpatizantes aquí, de momento, no llegan. Gracias. Se acerca al 70%, el porcentaje de papeletas escrutadas. El Partido Socialista de Cataluña, el PSC, que lidera a Miquel Isseta, mejoraría los de las anteriores elecciones de 16, pasaría a 18 escaños, y finalmente es el resultado definitivo. Definitivo, Aida Sinfreu. Pues sí, aquí en la sede del PSC, de momento, prudencia y optimismo a partes iguales. Con casi el 70% de votos escrutados, como decíais, el PSC lograría 18 escaños, dos escaños más que en las anteriores elecciones de 2015. Así, pues, lograría mejorar el resultado, pero estamos hablando de resultados provisionales, no son definitivos. Cuando haya resultados ya más definitivos será cuando hable el líder del PSC, Miquel Isseta. Hasta entonces va a estar reunido con la dirección del partido y también con José Montilla, con el expresidente. En las anteriores elecciones, en la coalición en la que fue Cataluña en Comú Podem, obtuvo 11 representantes en este momento. El recuento de votos les da 8. Por eso, Nuria Roca, esta formación aspiraba a ser importante y decisiva en la formación del nuevo gobierno catalán. ¿Cómo han recibido estos resultados, que ya sabemos que son todavía provisionales? Pues de momento aquí no hay ninguna valoración oficial de estos datos, de este escrutinio que estamos conociendo. Estamos a la espera de la comparecencia de Xavier Domènech, puesto que hasta el momento quien ha comparecido ha sido la número dos y portavoz del partido, Elisenda de la Maña, pero ha comparecido a las ocho y media de la tarde, cuando todavía no conocíamos ninguno de estos datos. Lo apuntabais, según este escrutinio, se quedarían ahora mismo con ocho diputados, perderían tres respecto a los que tenían con su marca de Cataluña, Sique Spot. Xavier Domènech, nos dicen que no va a comparecer hasta que el escrutinio esté todavía mucho más avanzado. Seguimos ese recorrido por las diferentes formaciones y nos detenemos ahora en la CUP, que también empeora sus resultados con respecto a la anterior legislatura. Carlos Ortí, en estos momentos ese recuento les concede solamente cuatro representantes en la nueva Cámara catalana. Así es, si se confirmasen esos resultados, la CUP descendería de los diez diputados que tiene actualmente hasta solamente cuatro. Aquí en la sede donde están siguiendo la noche electoral, pocos movimientos, aparte de la llegada de cada vez más simpatizantes. El cabeza de lista, Carla Riera, sigue reunido en una sala aparte, con miembros de su candidatura y de su formación, como David Fernández, exdiputado, o la escritora y número seis por Barcelona, Belolit. Y de momento solo han hecho una primera valoración a las siete y media de la portavoz del secretariado nacional, Nuria Giver, para valorar la participación. Creen que es una buena noticia que sea tan alta. La valoración de los resultados del escrutinio nos han dicho que va a ser cuando empiecen a ser definitivos. Gracias, Carlos. Vamos a completar este recorrido. Creo que tenemos disponible la sede del Partido Popular de Cataluña. Obtiene los mismos representantes que la CUP. Hay diferencia de votos entre las dos formaciones cuatro. Rubén Urdiales, decían que en la sede del PP nacional veían con preocupación. ¿Ha habido alguna reacción? Pues de momento aquí no hay movimiento en esta sede electoral del Partido Popular. Ya nos habían dicho al principio de la noche que iban a hacer una declaración inicial, valorando positivamente la alta participación. Y que hasta el final de la noche, bien avanzado del escrutinio, no iban a volver a comparecer. El Partido Popular sigue, por lo tanto, a la cola. Y perece ser ahora mismo con dificultades incluso para poder formar un grupo propio en el Parlamento de Cataluña. Estos datos del escrutinio nos está siguiendo el candidato Xavier García Albiol, acompañado de buena parte del comité de dirección. También, por ejemplo, la ministra de Sanidad, Dulos Monserrat, la número dos por Barcelona, Andrea Lidia, vicesecretaria también del Partido Popular. Xavier García Albiol es la segunda vez que encabeza la lista de los populares de Cataluña en estas elecciones al Parlamento. En las anteriores, en 2015, obtuvo 11 escaños. Hay mucha prudencia en las sedes de los partidos catalanes a la espera de que avance el escrutinio y se afiancen esos resultados y todos destacan la importancia de la alta participación en estas elecciones que ha superado a las anteriores que ya batieron un récord. Nos situamos ahora en Madrid, en las sedes del Partido Socialista, del Partido Popular y de Podemos, porque Ciudadanos está siguiendo la noche electoral en Cataluña. Álvaro Rivera está en Barcelona y vamos a empezar en la calle Génova con Ana Rosa Berraquero. Suponemos que no ha habido novedades. Sigue esa prudencia, Ana Rosa. Sí, aquí el ambiente sigue siendo de resignación, de cierta tristeza, al ver un resultado que poco ha cambiado a lo largo de la noche. En todo caso, como decías, Ana, prudencia, silencio de forma oficial, fuentes de la dirección del partido sí nos han mostrado su preocupación por el resultado que están sacando los independentistas. Nos dicen que lo grave de esta noche es que Carles Puigdemont puede volver a ser presidente de Cataluña y de esto le echan la culpa a Ciudadanos y de su llamada al voto útil. Fuentes de Génova nos dicen que esa llamada al voto útil ha quitado votos tanto al Partido Popular como al Partido Socialista. No sé si podemos conectar con Ferraz, creo que podemos hablar con Estrella Moreno. Veíamos, Estrella, esa referencia que hacía Ana Rosa Berraquero a que esa llamada de Ciudadanos al voto útil, los resultados que ha obtenido esa formación pueden haber perjudicado al Partido Socialista de Cataluña. No sé cómo lo ven ahí en Ferraz. Bueno, aquí fuentes de Ferraz reconocen que con los escaños obtenidos según el escrutinio hasta a esta hora, pues que tienen un sentimiento, que tienen un sabor agridulce porque dicen que subir escaños siempre es bueno, siempre es un éxito, pero admiten que con los datos que se conocen en este momento sería insuficiente, que no están decepcionados, aseguran, pero admiten que esperaban, que creían que tendrían mejores resultados en el PSC. Gracias, Estrella. Va avanzando muy rápido el recuento de las papeletas y estamos contando prácticamente al minuto el avance. En los últimos minutos ha habido pocas variaciones en el reparto de los escaños y todo ese resultado esconde el trabajo que se sigue realizando en los colegios electorales, en los centros. Cristina Pampín, como ese de Sanz, donde los ciudadanos han ido a votar hoy a lo largo de todo el día. ¿Cómo va ahí la tarea? Pues Ana, ese recuento de votos aquí todavía continúa. Solo la mitad de las mesas que hay en este punto de votación ya han acabado y han firmado ese acta de escrutinio, pero por ejemplo, esta que tenemos justo detrás todavía está con este recuento de votos porque nos comentaban ahora mismo los miembros de la mesa que hay un fallo, que no cuadra algún voto con el número de votantes, así que ahora se han puesto en marcha para proceder a analizar todos los datos para que finalmente todos los votos cuadren el número de votantes con las papeletas que hay aquí en esta urna. Un recuento que, como decíamos, es un recuento público, puede asistir cualquier persona que se hace con todas las garantías bajo la atenta mirada de interventores y apoderados y con un personal de la administración de correos que está esperando para recibir esos resultados para poder traspasarlos al gobierno para que todos conozcamos esos resultados provisionales. Gracias, Cristina. Recordamos que en esas urnas, de donde se han ido sacando las papeletas, se han depositado también los votos enviados por correo. Falta el recuento de los votos emitidos desde el extranjero. Los datos que se conocían antes del día de las votaciones es que había disminuido el voto por correo y había aumentado mucho las solicitudes, al menos, de quienes querían emitir su voto desde el extranjero. Vamos a recordar cómo están en este momento el reparto de los escaños en el Parlamento catalán. 135 asientos. 35 serían, si se confirma el resultado del escrutinio en este momento, para Ciudadans. 34 para Juntsberg, Cataluña, la lista que lidera Carles Puigdemont, que sigue en Bruselas, seguido de Esquerra con 32 representantes. En cuarta posición se sitúa el Partido Socialista de Cataluña, que consigue en estos momentos 18 asientos. 4 para la CUP, 4 para el Partido Popular. En unas elecciones en las que la participación ha superado el 80%. Ahí tienen el mapa y el reparto de esos escaños con el porcentaje de votos que ha obtenido cada una de las formaciones. Todavía continúa el recuento. Ese porcentaje está ya cerca del 80%. Pero como nos decían, incluso desde ese colegio electoral, falta todavía tarea para completar y llegar a ese 100% de los votos. Tenemos nueva mesa de análisis aquí en este programa especial de Televisión Española. Pilar, puedes presentarnos ya a nuestros invitados, ¿no? Gracias, Ana. Abrimos efectivamente una nueva mesa de análisis, de debate en este programa especial que estamos haciendo aquí en Televisión Española desde las 7 y media de la tarde con todos ustedes desde estos estudios de San Cugat en Barcelona. Abrimos una nueva mesa de debate. Les paso a presentar a continuación los seis invitados que me acompañan. Daniel Sirera, expresidente del Partido Popular de Cataluña. Celestino Corbacho, que es exministro socialista de trabajo. Francisco Frutos, exsecretario general del PCE del Partido Comunista de España. Ernest Benac, expresidente del Parlamento catalán. Josep Martí, que es analista político. Y por último nos acompaña Joan López Alegre, que también es analista político. Bueno, vamos ya por el 70,39% del voto escrutado. Va muy avanzado el recuento de votos. Y los datos que nos arroja este escrutinio de momento son los siguientes. Ciudadanos ganaría estas elecciones con 35 escaños. Le seguiría Junus per Cataluña con 34. Y a continuación Esquerra con 32. Con estos datos, Ciudadanos, como decimos, ganaría las elecciones tanto en número de escaños como en número de votos. Pero la mayoría la tendría el bloque independentistas. No sé si estos datos piensan que son los que vamos a tener ya prácticamente en unos minutos en el resultado final. O esperan algún baile de escaños. Sí. Bueno, yo mismo. No, yo creo que ya es una tendencia que seguramente se acabará consolidando. Diputado arriba, diputado abajo. Y desde mi punto de vista hay un primer titular, ¿no? Que Ciudadanos gana las elecciones y que las gana de una manera importante. Y además espectacular respecto del recorrido que ha hecho desde el año 2010. No tenemos que olvidar que en el año 2010 Ciudadanos tenía tres diputados en el Parlamento de Cataluña. Y si se consolidan estos datos acabará teniendo 34. A partir de ahí hay muchas derivadas. Y en todo caso una de ellas también, el segundo titular o el primer titular, eso ya cada uno que lo ponga donde quiera. Es que el bloque independentista se está moviendo siempre en una horquilla entre 70 y 72 diputados. De una manera diferente ese reparto. Y que se vuelve a confirmar que el resultado de 70, 71 diputados de hoy no es excesivamente diferente del que ya incluso se dio en el año 2010. Me parece que es muy relevante señalar que el relato alrededor de la mayoría silenciosa en Cataluña hoy se acaba. En unas elecciones en las que participa más del 80% del electorado no cabe ya hablar nunca más de mayoría silenciosa. Y los resultados son los que son. Es verdad que Ciudadanos gana las elecciones. Es el partido que va a sacar más votos y probablemente más diputados. Pero es verdad también que en estas elecciones el voto se ha decidido por bloques. Y estamos ante una pesadilla antes de Navidad para el Partido Popular. El Partido Popular queda destruido en Cataluña. Se lo comen Ciudadanos. ¿Otro escaños obtendría con el 70% del voto escondido? Hay, si se confirma, una mayoría absoluta del independentismo y además esa mayoría absoluta independentista viene liderada por Carles Puigdemont. Por lo tanto, quien dirige las instituciones del Estado debería reflexionar sobre cómo ha llevado las cosas en Cataluña. Señor Sidera, su primer titular. La verdad es que gana las elecciones un partido constitucionalista. Ciudadanos gana las elecciones claramente con el 70 y pico por ciento escrutado. Los partidos independentistas, los que defendían la independencia de Cataluña, pierden dos diputados respecto a las anteriores elecciones. Y los partidos constitucionalistas juntos ganan cinco diputados respecto a las elecciones del 2015. Y ganan 150.000 votos en relación a los partidos que defienden la independencia. ¿Con esto se puede formar gobierno? Pues habrá que ver el recuento. Llamamos con el 80% y lo que todo apunta es que pueda haber un gobierno claramente independentista. A partir de aquí habrá que ver qué se hace. En cualquier caso, yo creo que el gobierno que salga de estas elecciones debe tener algunas cosas claras. Por ejemplo, que la ley no se puede incumplir y que si la ley se incumple, pues el Estado tiene mecanismos para que se cumplan las leyes. Señor Benac. Sí, en fin. Después entramos a fondo en el tema de cumplir la ley y no cumplirla porque estaría bien analizar determinados casos de incumplimiento de la ley, precisamente por el partido que ha sacado peor resultado. Yo creo que aquí hay dos cuestiones importantes. Una, es cierto, ha ganado Ciudadanos, felicidades, pero el sistema parlamentario catalán no es un sistema no presidencialista, sino que es un sistema parlamentario, precisamente. Y, por tanto, gobierna quien tiene mayoría para hacerlo. En este caso, la candidatura de Junts per sí, que es la que hasta ahora tenía 62 diputados y gobernada, sumando Esquerra Republicana y sumando Junts per Catalunya, según los números actuales que pueden variar, yo creo que todavía puede haber algún pequeño cambio de uno o dos diputados arriba o abajo, que puede hacer cambiar algún concepto incluso, pero vamos, si continúa así, ganaría cuatro diputados. Por tanto, y además, con los diputados de la CUP se mantendría esta raya de los 70 diputados, que es un poco lo que marca, digamos, la línea donde el independismo está situado. Por tanto, uno, alguien tiene que entender que esto existe en Cataluña y que a pesar de que esta ha sido una campaña anómala, difícil, compleja, con un candidato en prisión, con otro candidato en el exilio, pues pasa lo que pasa. Es decir, no se pierden votos, no se pierden. Es decir, el trasvase de votos de un bloque al otro prácticamente no existe. Y por otra parte, la aplicación del 155, ¿qué representa? Si a estos diputados sumamos los de Cataluña en Comú Podem, que son, que se han manifestado contrarios a la aplicación del 155, la mayoría todavía es mayor. Por tanto, yo creo también que aquí tiene que haber una reflexión muy importante porque el partido que ha provocado que se aplique el 155 se ha quedado con cuatro diputados y un 4% aproximadamente de los votos, mientras que a los que están en contra del 155 han ampliado su mayoría. Antes de dar la palabra al señor Frutos, ha habido un cambio, ha subido un escaño, Ciudadanos, que tendría ahora mismo 36 representantes en el Parlamento catalán y perdería uno Junts per Cataluña. Señor Frutos, su primer titular de la noche, ¿cuál sería? Ha cambiado poca cosa, aunque una determinada inercia a partir de la demagogia todavía pesa en el voto en Cataluña. Solo debo reconocer. La CUP tendrá que pensar lo que cuesta el abrazo a Puigdemont, el abrazo a Artur Mas, que es lo que les cuesta. La entrega de unos votos que antes habían sido populares y ahora sirven para que gobierne una derecha que habla catalán, pero derecha a derecha, a tope. Con Cataluña, en Cataluña, a través de lo que antes era Convergència Democrática, PDCAT o lo que sea actualmente, y Esquerra Republicana, que hacía de corre viril. Entonces, esto es lo que hay. Y ahora, a partir de aquí, ¿qué? Para mí, en lo fundamental, la situación política, que en Cataluña queda igual. Pero ahora empieza lo importante. El que gobierne, primero, ver quién va a gobernar. Se van a poner de acuerdo. Los independentistas, en este caso. ¿Qué van a hacer estos que gobiernan? ¿Qué van a hacer a partir de ahora? ¿Qué van a hacer? ¿Qué programa van a plantear? ¿O van a hacer lo mismo? ¿Van a llevar al pueblo de Cataluña a otra aventura y a otro enfrentamiento? ¿Van a crear de nuevo la situación para un enfrentamiento todavía superior? ¿O van a intentar poner encima de la mesa los problemas, hablar con todo el mundo, discutir esto en la realidad, a ver qué hacemos entre todos? ¿Qué hacemos aquí, en Cataluña? ¿Y qué hacemos con el gobierno español, el que sea? Y en el Congreso de los Diputados. Señor Frutas, he introducido muchas ideas en el debate que vamos a ir comentando enseguida, pero antes de pasar a... No, pero me falta una cosa. Termino. Todavía falta el cómo. ¿Cómo van a hacer eso? Yo planteo que lo hagan bien, políticamente. Es como se hacen las cosas. Vamos a terminar esta primera ronda de intervenciones con Joan López Alegre. Yo, con la prudencia de que parece que no sea relevante, pero faltan 15 puntos por escurtar, yo creo que hay un primer titular. No estoy de acuerdo en que las cosas no se muevan. El independentismo retrocede de 72 diputados hasta ahora a 69, lo cual le deja en el límite de la mayoría absoluta, que son 68 escaños. Una segunda cuestión que no me parece menor ni poco relevante es que habrá un único partido que supere el millón de votos esta noche en Cataluña, que es Ciudadanos. En una única ocasión en la historia de las elecciones autonómicas en Cataluña, un partido constitucionalista fue el PSC con Maragall en 1999. Ganó unas elecciones, en aquel momento fue solo por 15.000 votos aproximadamente. Hoy Ciudadanos ganará con casi 200.000 votos por encima del partido que viene detrás. Partido que aún no está claro que sea Puigdemont o Junqueras, porque hay entre ellos solo 8.000 votos de diferencia y creo honestamente que es muy diferente que quede segundo, y esos 8.000 votos, si los acaba recortando o no Esquerra Republicana, es muy diferente que quede segundo Puigdemont, que no que quede segundo Junqueras. Pero en todo caso, yo creo que con 69 diputados, Cataluña tiene un problema con otra mayoría absoluta independentista, España tiene un problema con otra mayoría absoluta independentista, porque lo que hoy sucede aquí es que se enquista una situación de inestabilidad política que va a afectar a todos los catalanes y al conjunto de España. Bueno, lanzaba hace unos instantes el señor Frutti, es una pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Quién va a gobernar en Cataluña? ¿Ha ganado ese bloque? O parece, según el escrutinio, estamos en el casi 85% en este momento, se llega a la cabeza Ciudadanos con 36 escaños, pero como decíamos, la suma, la mayoría parlamentaria, la tendría en este momento el bloque independentista. ¿Piensan que se va a revitar de nuevo ese gobierno de mayoría independentista? Bueno, ahora continuamos debatiendo, no sé, ¿tenemos que ir con Ana? Bueno, vamos a hacer una recapitulación de los datos que hay, sobre todo nos vamos a ir a la sede del PSC en los últimos minutos, con el recuento del 84, casi el 85% de los votos, lo que vemos es que ha perdido el PSC un escaño, están bailando, vemos que sigue Ciudadanos en cabeza, y están Esquerra Junts per Cataluña moviéndose, entre ellos también un representante. No va a haber muchas variaciones, pero es probable que sigamos viendo ese baile. Aida Sinfreu, creo que tienes contigo alguien del PSC que quizá pueda analizar esto que acabamos de vivir, están ya muy cerca de los resultados que tenían en la pasada legislatura. Pues sí, estamos aquí en la sede del PSC de Barcelona con Eva Granados, que es la número dos de la lista del PSC. Eva, ¿cómo valoran estos resultados? Parece que pierden un escaño con respecto a los últimos resultados que había hasta el momento. Ganan uno respecto a las últimas elecciones, ¿cómo valoran esos resultados? Bien, nosotros todavía con prudencia, todavía el escrutinio no está acabado. Normalmente es la demarcación de Barcelona donde solemos tener mejores resultados que todavía hay un porcentaje de escrutinio más bajo, pero queremos ser prudentes y esperar. Sí que parece que lo que sabemos hasta ahora, los socialistas tendríamos más presencia en el hemiciclo, pero está claro que si tenemos una mayoría independentista, si suman el bloque independentista, pues sería una mala noticia para nosotros. Dada la victoria de momento de Ciudadanos, con este más de 80% de voto escrutado, ¿se ven en un gobierno con ellos? Bueno, parece ser que no sumaría. Nosotros no creemos que los frentes, que es lo que ha habido hasta ahora en Cataluña, sea la solución. Nos gustaría que pudiera haber una mayoría alternativa al independentismo, pero en todo caso tenemos que esperar todavía a que haya el 100% del escrutinio para poder hacer una valoración más ajustada a la realidad. Y ven a Miquel Iceta intentando una investidura, como decía él, ¿qué haría? Bueno, ya te digo, vamos a esperar. Creo que todavía faltan unos escaños todavía que pueden estar bailando. Si hubiera una mayoría independentista, yo no me imagino qué programa y qué presidencia pueden hacer y qué hoja de ruta van a plantear después de todo lo que ha pasado en Cataluña estos últimos años, pero en todo caso sería una mala noticia. Muchas gracias, Eva. Muchísimas gracias. Pues aquí las valoraciones de la número 2 de la lista del PSC, Eva Granados. Bueno, ese es el titular de estas elecciones en este momento, con casi el 86% escrutado, y es que Ciudadanos gana las elecciones, pero sigue en el Parlamento, sigue habiendo mayoría independentista, como ocurría hasta ahora. Marc Sala, estas son las líneas generales, los datos totales, pero tú nos estás traduciendo un poco cómo es el reparto en las diferentes provincias, y ahí hay variaciones y también baile de escaños. Sí, estaba buscando ahora dónde había sido este baile de escaños. Si no me equivoco, creo que ha sido en la circunscripción de Barcelona, donde el PSC ha perdido un escaño. Ahora en Barcelona se quedaría con 13 y ha ganado uno, concretamente, Juntspark, Cataluña. Llevamos ya 3.749.000 votos escrutados, y como decíamos, se mantiene más o menos, pero ahí se baile de escaños. También ha habido un baile en Girón entre Ciudadanos y Juntspark, Cataluña, o sea que va habiendo algunos votos que van sumando y bajando. Sí que antes, como hablaba de la situación del PP de Albiol en Badalona, también otras dos ciudades que están muy vinculadas a un candidato, por ejemplo, en San Julián de Ramis, la localidad de Puigdemont, ahí ha ganado claramente doblando en votos Esquerra Republicana y Juntspark, y en cambio en San Vicenzo del Hors, la localidad de la que fue alcalde Oriol Junqueras, y donde acabó la campaña Esquerra Republicana, ahí ha ganado Ciudadanos. Son detalles que van apareciendo ahora en la estadística, pero como decíamos, sigue ese recuento, estamos ya en el 85,78, y se va manteniendo este baile entre Ciudadanos y Juntspark, Cataluña, en Girona, y entre Juntspark, Cataluña y el PSC en la circunscripción de Barcelona. Gracias, Mar, se da la circunstancia de que en estas elecciones los candidatos de esas dos formaciones que van detrás de Ciudadanos, que es claramente la fuerza más votada, se da la circunstancia de que el líder de Juntspark, Cataluña, Carles Puigdemont, se encuentra en Bruselas, huyó a Bruselas cuando comenzó el proceso judicial por la Declaración Unilateral de Independencia, y el líder de Esquerra Republicana, la formación que en este momento obtiene 32 representantes, está siguiendo Oriol Junqueras el recuento de los votos desde la cárcel de Estremera. Varios de los candidatos en estas elecciones catalanas están investigados y hay tres que se encuentran en prisión y cuatro están en Bruselas, huyeron a Bruselas junto al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. El recuento de votos avanza, lo vamos contando aquí en directo en Televisión Española, estamos ya en el 87,2% y esperamos que no haya muchas variaciones a partir de ahora, Pilar. Lo vamos a ver enseguida. Vamos a continuar con esta mesa de análisis y antes de estas últimas conexiones, les lanzaba yo a nuestros invitados esta noche una pregunta. Si se mantienen estos datos, aunque gane Inés Arrimadas, Ciudadanos, que ahora mismo tiene 36 escaños, la suma del bloque independentista da una mayoría en el Parlamento catalán, ¿creen que se podría reeditar ese gobierno de esta última legislatura con Junts per Catalunya, con Esquerra y también con el apoyo de la CUP? Porque la CUP además ha dicho que siempre apoyaría a un gobierno independentista siempre y cuando tanto Esquerra como Junts per Catalunya no abandonasen la vía unilateral. Sí. A ver, yo creo que hay una cosa que hay que aclarar, y es que Cataluña es la única comunidad autónoma de España que no tiene ley electoral propia, y por tanto tenemos una ley electoral en Cataluña, que es la LORÉ, que la correlación que hay entre número de votos y número de escaños no se corresponde porque hay una prima a los territorios menos poblados en cuanto al número de... Por tanto, desde este punto de vista, yo creo que la primera conclusión que hay que sacar es ¿la suma de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana da mayoría para gobernar? Yo creo que sí, que da mayoría para gobernar. Ahora, lo que creo que en Cataluña no existe es una mayoría para la independencia porque la independencia se ha de contabilizar el número de votos y no se puede intentar llevar a cabo una independencia cuando se tiene menos del 50% de los votos porque eso ya no es ni la mayoría del pueblo de Cataluña aunque se tenga en el Parlamento 72 diputados. Todavía una mayoría para gobernar con 66 diputados por supuesto que sí, que tiene una mayoría para gobernar y podrá ejercer una geometría variable y por lo tanto la pregunta será al bloque independentista ¿Usted qué quiere hacer a partir de mañana? ¿Seguir por el camino de la independencia con menos de un 50% de votos? ¿O usted lo que quiere es a partir de mañana tener un gobierno que gobierne, en definitiva, Cataluña, desde los presupuestos políticos que cada opción de ellas tiene y representa? De hecho, antes Ernest Benac decía que el 155 se había aplicado para que los independentistas no ganaran las elecciones y yo creo que nadie en este país duda de que los independentistas pueden gobernar en Cataluña de hecho llevan haciéndolo toda la vida y por tanto lo que sí que es cierto es que el resultado de estas elecciones no derroga el 155 el 155 sigue vigente en la Constitución y por tanto lo que debe tener muy claro como decía ahora Celestino es que los no independentistas de momento han sacado 170.000 votos más que los independentistas ya sabemos que en escaños va como va pero 170.000 catalanes más no quieren independencia que los que la quieren por tanto, quien gobierne si consiguen formar gobierno si se aclaran los independentistas en formar gobierno ¿Estás poniendo en el mismo saco Cataluña en como puden? Yo estoy poniendo los que han dicho que no son independentistas y por tanto lo que tiene que tener muy claro el gobierno que salga si consiguen hacer gobierno es que pueden seguir gobernando pero lógicamente no pueden ir a la vía unilateral hay que hacer otra cosa hay que apostar por el diálogo los catalanes la mayoría de catalanes la mayoría de ciudadanos catalanes no quieren la independencia y estas elecciones lo dicen claramente hay una mayoría que sí que quiere un referéndum por ejemplo, cogiendo el mismo argumento pero centremos un poco el tema ¿Qué va a pasar a partir de ahora? han preguntado de entrada tenemos que saber exactamente cómo termina porque un diputado arriba y un diputado abajo se pueden hacer más cosas o menos esto es seguro lo que apunta ahora con estos 70 diputados de mayoría independentista es que quien puede gobernar realmente son los independentistas difícilmente ciudadanos con 36 diputados aunque tenga el apoyo del Partido Socialista y del Partido Popular difícilmente sumará una mayoría alternativa es decir nunca tendrá los votos suficientes para conseguir la presidencia de la Generalitat por lo tanto esta es la situación exacta en estos momentos a partir de aquí que tendrá que haber mucha reflexión y tendrán que hablar mucho por supuesto seguro que sí porque además lo que es evidente es que hay muchas de las cosas que se plantean que se tienen que revisar tú dices la ley electoral por supuesto claro que sí quien lo ha impedido hasta ahora quien lo ha impedido hasta ahora han sido los partidos que no han querido hacerlo yo recuerdo que teníamos una ley electoral a punto de aprobarse en la legislatura en que yo era presidente y precisamente quien lo impidió fueron los partidos que entonces tenían la mayoría los dos partidos concretamente por tanto lo de la ley electoral es un tema que sale en cada elección y que se tendría que resolver algún día pero no es culpa vamos acabando la reflexión solo de los catalanes sí y segunda reflexión la política ha cambiado mucho entonces decir que el gobierno de Cataluña hasta ahora era de derechas o que será de derechas es tan conservador tan conservador como situarse en el siglo XIX para leer la política del siglo XXI señor Martín sí el señor Sidera decía que los independentistas han gobernado siempre en Cataluña los independentistas gobiernan en Cataluña desde el año 2015 porque antes los programas de gobierno eran otros todas formas a la hora de hacer análisis uno se fija en los actores catalanes en quien va a aspirar a ser presidente que coaliciones son posibles pero es que en esta ecuación hay un actor principal que es el gobierno español porque el proceso empieza en el 2012 estamos en el 2017 cinco años la máxima respuesta del presidente del gobierno siempre ha sido esto es un lío esto es un lío esto no lo puedo hacer esto no lo quiero hacer estamos en el 2017 se pregunta qué va a hacer el independentismo desde las instituciones en el caso que se pueda hacer gobierno hoy queda claro que lo que no es posible en Cataluña es un escenario de rendición incondicional de ninguna de las partes es decir el independentismo no desaparece está ahí y la gente que quiere seguir formando parte de España está ahí y prácticamente uno arriba uno abajo cien mil arriba cien mil abajo es igual no es sustancial son dos partes muy relevantes y eso requiere una solución política política quiere decir hablar negociar sin poner condiciones previas política y en esa negociación y en la puesta en marcha de una solución política no sólo cuenta el elenco de actores catalanes la otra parte es muy importante qué va a hacer el señor Mariano Rajoy viendo que en Cataluña ha vuelto a revalidar la mayoría absoluta el independentismo pero no puede ser si no permitís el número de escaneos yo quería intervenir Joan López Alegre vamos a dejar que intervenga Joan López Alegre que lleva pidiendo la palabra desde hace rato si me permitís yo creo que hay algunas preguntas que supongo que yo me las hago y a lo mejor se las hace la gente en casa siendo el segundo partido aunque sea a mucha distancia del primero el partido del señor Puigdemont va un prófugo de la justicia a personarse en España para intentar ser investido presidente de la Generalitat advierto la política es una cosa la justicia es otra porque este es un país democrático con separación bueno le ha dicho que vendría en caso de que gane el bloque soberanista dijo que vendría regresaría a España bien pues entonces como que este es un país con separación de poderes actuará la justicia y será detenido con lo cual permíteme yo creo que sí lo parece porque creo que sin duda al que peor le venía que pasara depende de qué cosas que ha hecho la justicia ha sido al gobierno del PP como se puede ver en este resultado pero esa es una primera pregunta que la gente se hace en casa va esta persona que ha quedado segundo y que puede tener seguramente el apoyo de Esquerra Republicana y de la CUP a volver sí o no la segunda pregunta que se van a hacer y termino muy rápido es Junts per Catalunya y Esquerra Republicana van a volver a buscar el apoyo de la CUP que es un partido que ha dicho que solo van a apoyar un gobierno que vuelva a colocar a los catalanes en octubre de este año donde vivimos lo que vivimos los catalanes y el conjunto de los españoles esa es la pregunta que les hacía yo la última cuestión que yo creo que es fundamental es cómo va a recibir mañana los mercados en España este resultado electoral y yo creo que la bolsa se va a despeñar y lo que había sido un frenazo de la fuga de empresas va a tomar de nuevo un buen ritmo y por lo tanto vamos a una situación de gran inestabilidad que afecta sobre todo a las personas o sea es interesante ver que mayoría política se puede formar sí pero hemos de ser conscientes que este resultado no aporta nada bueno a la vida de los catalanes aunque se tenga que respetar faltaría más este resultado la gente ha votado mal sin duda disculpa la gente ha votado mal no yo no he dicho que la gente haya votado mal yo lo que cuento es lo que yo creo que son cosas que sucederán mañana por la mañana que es un día laborable ya pero lo que pasa es que perdón después de las elecciones convocadas a partir del artículo 155 en que además no ha habido una condición de igualdad para todos los candidatos porque había un candidato preso y un candidato en el exilio lo recuerdo es muy importante es muy importante es una cosa en el exilio es otra en el exilio un fugado es un fugado en el exilio di lo que quieras en el exilio porque no puede haber presos políticos presos políticos y un candidato en el exilio y no hay presos políticos teniendo en cuenta que la junta electoral en fin si la justicia es ciega pues se han puesto gafas esta vez de ver porque ha habido cada episodio ridículo ridículo de prohibir los colores amarillos de sacar los lazos como si fuese una cosa es decir hay una cuestión que es fundamental se entiende o no se entiende que hay una parte muy importante de este país de Cataluña que está por otra cosa se entiende o no se entiende porque parece que no se entienda entonces esto existe y la prueba es que el resultado que hay en las elecciones en que el independentismo va con inferioridad de condiciones a pesar de todo gana lo fundamental es si un pacto de perdedores aceptará las reglas democráticas para gobernar sí o no las reglas marcadas por el Estado de Derecho lo que no es necesario y es peligroso es el aventurismo con el que han actuado los independentistas durante todo este tiempo llevando a la gente al enfrentamiento incluso personal incluso familiar aquí en España no hay franquismo hay un artículo 155 de la constitución punto ni hay presos políticos porque decir que hay presos políticos que estos son presos políticos es un insulto a los verdaderos presos políticos que lucharon contra el franquismo cuando los actuales independentistas estaban escondidos en sus madrigueras como los conejos es así de tranquilito y por tanto yo he hablado del diálogo claro que he hablado del diálogo político en política se tiene que dialogar siempre unos tienen un programa otros otros unas propuestas otras se contrasta y luego la gente decide y vota pero en Cataluña en Cataluña en lo gordo han gobernado durante muchos años en lo gordo los grandes temas económicos sociales convergencia democrática en Cataluña junto con el Partido Popular porque llegaban acuerdos y con el Partido Socialista alguna vez también llegaban acuerdos yo no estoy en contra de estos acuerdos siempre que sean claros y concretos y que no represente dar un poder a uno que no lo tiene o atribuirse unas atribuciones que uno no tiene la independencia en Cataluña no existe porque no existen en España porque en España no hay colonias porque hay unas leyes internacionales que tienen vigencia también en España y en el conjunto de Europa no es un problema únicamente el 50% ¿qué pasa? con el 50% ya pueden con el 51% pueden ya acceder a la independencia son muchas las cosas que vayan que vayan a leerse la ley de claridad en Canadá lo que dice la ley de claridad y termino rápidamente por favor yo he hablado del abrazo de la COP con la derecha catalana también puedo hablar de Cataluña en común porque parece que alguien se atribuye a Cataluña en común dice no esos también son los nuestros ya se atribuye a Cataluña en común pues que vayan con cuidado porque tenían 11 ahora tienen 8 que no se descuiden a ver si le pasará igual que al Partido Popular que no ha sabido actuar durante todo este tiempo haciendo política en Cataluña de otra manera que lo ha hecho hasta ahora Deberíamos dejar de pervertir el lenguaje cuando hablamos de la mayoría independentista no es verdad que haya una mayoría independentista en el pueblo de Cataluña no confundamos la mayoría de los ciudadanos y lo que piensan los ciudadanos con una mayoría parlamentaria porque si la ley electoral se hubiese llevado a cabo y señor Benac yo fui ponente de aquella ley y se hubiese llevado a cabo tal como planteábamos en aquel momento los socialistas que era colocar a Cataluña en una circunscripción en única de tal manera que el voto de los ciudadanos valiera lo mismo independientemente de donde vivieran ustedes yo en Palsís habrían obtenido 56 diputados en lugar de 62 en el año 2015 por lo tanto no es verdad ¿qué vamos a hacer con la mitad del pueblo de Cataluña que se siente independentista legítimamente? habrá que sentarse en una mesa pero cuidado en una mesa teniendo en cuenta la otra mitad también porque es que aquí da la sensación que solo nos tenemos que sentar en la mesa para resolver el problema que plantean encima de la mesa los independentistas y entonces sí y en ese sentido y a cabo yo creo que el independentismo tendrá que hacer una reflexión si a partir de mañana quiere seguir por el mismo camino que ha llegado hasta aquí que ha sido un desastre y también el Partido Popular tiene que hacer una reflexión teniendo en cuenta la parte cualitativa que tienen estos resultados que si el inmovilismo y el no mover ni una sola ficha para plantear temas debe ser el futuro dicho esto el resultado también del PSC no es para cantar ópera precisamente porque teníamos 16 que era el peor resultado de la historia y acabamos estas elecciones parece ser muy difícil señor Sidera yo creo que una de las cosas más importantes que ha dicho Juan López es que el resultado de estas elecciones no va a devolver la confianza a esas 3.000 empresas que en los últimos meses se han ido de Cataluña y mucho me temo que las declaraciones que han hecho durante la campaña algunas fuerzas políticas la del señor Puigdemont y la del señor Junqueras nos llevan hacia ese escenario que es mantenernos en lo que hemos vivido hasta ahora y a mí me sorprende que alguien pueda pedirle al gobierno de España sea del color político que sea que mira hacia otro lado que no cumplan las leyes que no va a cumplir la constitución simplemente porque hay no la mitad la mitad menos 170.000 catalanas que quieren la independencia yo creo que a los ciudadanos nos exigen nos exigimos que cumplamos la ley en esta mesa nadie ha perdido eso en todo caso yo creo que es bueno el diálogo pero el diálogo de acuerdo a la ley y que el marco de referencia sea la ley cuando te saltas la ley y pactas o intentas dialogar sobre otras cosas te estás cargando el Estado de Derecho y cuando te haces el sorbo a una demanda legítima planteada pacíficamente durante 5 años te cargas pero se puede plantear dentro del marco de la ley de todo se puede hablar en España de todo pues parece que no en los últimos años parece que no hombre el señor Puigdemont en los últimos años decía al gobierno de España referéndum o referéndum eso no es en el Parlamento de Cataluña eso no es voluntad de diálogo ha prohibido debates pero eso es la ley debates no, no debates sobre qué en sede parlamentaria debates sobre la independencia debates no se puede hablar de todo entonces no se puede hablar de todo de todo dentro de la ley estoy diciendo se puede hablar de todo dentro del marco de la ley ya no nos gusta la ley cambiamos una comisión no nos gusta la ley una comisión de estudio sobre el proceso no está dentro de la ley oye pues esto se ha prohibido no lo que se ha prohibido es una votación sobre un tema que no encaja en la Constitución ni en el Estatuto de Autonomía de Cataluña ya no en la Constitución ni en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y por tanto o sea lo único que yo creo que los catalanes quieren muchos estarán contentos de este resultado y otros estarán tristes pero yo creo que lo que los catalanes todos piden es que a partir de mañana les tengo que interrumpir porque hay comparecencia Ana creo que sale Xavier García Elbiol voy a hacer una valoración sobre la jornada la jornada electoral es cierto que el escrutinio aún no está finalizado que aún hay un cierto margen y podría haber algún movimiento en el número de diputados pero parece evidente que estas elecciones las ha ganado Ciudadanos por tanto lo primero que toca lo primero que corresponde desde el Partido Popular es felicitar a Ciudadanos por la victoria en estas elecciones autonómicas y también me van a permitir que destaque de una manera muy especial el agradecimiento del Partido Popular a aquellos miles y miles de catalanes que han depositado su confianza en nuestra candidatura a aquellos miles y miles de hombres y mujeres que han entendido que la candidatura que han entendido que el proyecto del Partido Popular es el que mejor podía representar en esta nueva etapa a la Cataluña del año 2018-2019 por tanto nuestro agradecimiento como les digo más sincero como también a los hombres y mujeres que a lo largo de toda la jornada han estado en los colegios electorales como interventores como apoderados defendiendo la presencia del Partido Popular y también aquellos que se han desplazado de otros puntos de España a los que les quiero agradecer la ayuda que nos han prestado la valoración tiene que ser muy clara y es me parece bastante evidente yo soy una persona que acostumbro a decir las cosas por su nombre como las pienso las pienso antes de decirlas y yo no voy a entrar en matices estas elecciones el resultado ha sido un mal resultado ha sido un muy mal resultado del que nosotros no nos podemos sentir ni mucho menos orgullosos hay día en política como en cualquier campo de la vida hay días que son buenos y otros días pues que no lo son tanto y otros que son malos hoy es un día malo para el Partido Popular de Cataluña malo por los resultados pero sobre todo es malo por el futuro de Cataluña nosotros después de ver cómo está evolucionando el escrutinio vemos con mucha preocupación el futuro social y económico de Cataluña con una posible mayoría independentista en el Parlamento de Cataluña esta es una circunstancia que nosotros hemos analizado hemos explicado hemos intentado hacer pedagogía durante todos estos días durante todos estos meses sobre las consecuencias que podría significar una mayoría parlamentaria independentista en el Parlamento pero los ciudadanos de Cataluña se han pronunciado es cierto que los independentistas parecería que hoy tienen menos votos que hace dos años es cierto que en el Parlamento posiblemente tendrían menos apoyo que hace dos años pero los resultados para nada nos dejan nos dejan satisfechos y también hay un elemento que para para el Partido Popular nos preocupa nos preocupa porque seguramente no hemos sido capaces de poder acabar de transmitir y es que es cierto que hoy las elecciones las ha ganado Ciudadanos y por eso desde el Partido Popular los hemos felicitado pero es igualmente cierto que hoy han fracasado aquellos que estaban apelando al voto útil en el día de hoy en esta noche no hemos sido capaces los constitucionalistas de sumar una mayoría alternativa al independentismo en el Parlamento y algunos seguramente estarán muy satisfechos porque han ganado las elecciones y tendrán alegría durante cinco minutos pero ellos igual que nosotros probablemente estaremos en la oposición durante algunos meses y eso no nos tiene que producir ningún tipo de satisfacción y de ahí nuestra insistencia a lo largo de los últimos días de las últimas semanas sobre la necesidad no tanto de quién ganaba las elecciones sino si éramos capaces de generar una mayoría alternativa una mayoría en el Parlamento alternativa al independentismo digo hoy algunos lo celebrarán durante cinco minutos pero me parece que Cataluña va a salir va a salir perdiendo estamos obligados como no puede ser de otra manera mis compañeros y yo a hacer un análisis de lo que ha ocurrido en estas elecciones creo que tiempo tendremos en los próximos días en las próximas semanas para sacar las conclusiones adecuadas para sacar aquellas conclusiones que nos permitan volver a ser ese gran partido referente en Cataluña como lo hemos sido en distintas etapas de nuestra etapa de nuestra vida yo quiero decir en un momento complicado como el que estamos viviendo en este momento para el Partido Popular de Cataluña que me siento muy orgulloso de las siglas de este partido que me siento muy orgulloso de la gente de este partido que me siento muy orgulloso del trabajo que lleva haciendo el Partido Popular de Cataluña durante toda su historia para defender a los catalanes que nos sentimos catalanes y españoles y como decía pues en algunas ocasiones las cosas te salen mejor que otras pero si ha habido alguien que a lo largo de la historia de Cataluña de verdad ha dado la cara y se ha partido la cara por los catalanes que nos sentimos españoles estos somos el Partido Popular nosotros no somos fruto ni de la casualidad de una circunstancia positiva temporal ni seguramente de un movimiento organizado de apoyo a una candidatura en base a unas circunstancias concretas no somos un partido que lleva en Cataluña 30 años luchando para defender el orgullo y la dignidad de todos los hombres y mujeres de Cataluña por eso nosotros más allá de los malos resultados estamos con la cabeza bien alta estamos convencidos de que seguimos representando y que seguiremos representando a una mayoría de catalanes que más allá de que se hayan votado o no se sienten catalanes y españoles y lo seguiremos haciendo en el Parlamento de Cataluña en las circunstancias actuales estas eran unas elecciones que eran elecciones autonómicas hoy no estaba en juego ni el constitucionalismo ni el estatut de Cataluña estaba en juego quién gobernaba Cataluña en los próximos meses sabemos que si finalmente se confirma esa mayoría independentista las cosas no van a ser fáciles pero yo quiero transmitir a los catalanes que más allá de no haber conseguido esa mayoría constitucionalista en el Parlamento a la que nosotros hemos apelado hemos insistido de manera casi obsesiva sobre esa necesidad de tener un partido popular fuerte para poder articular esa mayoría los catalanes pueden tener la absoluta confianza que tienen un gobierno de España que va a velar porque en Cataluña se respete la libertad y la dignidad y la democracia en todos y cada uno de sus pueblos es un momento que no es agradable para nosotros es un momento que tomamos conciencia de las dificultades que como sociedad catalana probablemente frente al escenario que tenemos por delante vamos a tener que afrontar pero lo hacemos con la cabeza muy alta y con toda la dignidad del mundo por tanto como les decía tendremos tiempo en los próximos días este fin de semana es navidad pero tendremos tiempo en los próximos días de analizar y de decidir todo aquello que creamos conveniente para intentar volver a recuperar ese espacio que existe en Cataluña a favor del partido popular ese espacio que durante mucho tiempo pues bueno el partido popular pienso con toda sinceridad que hemos defendido con toda la dignidad y con y con acierto y ahí estaremos quiero felicitar también al equipo de campaña me parece que hemos hecho una buena campaña creo que hemos estado a la altura de las circunstancias pero en ocasiones los momentos pues bueno son los que son se plantean dificultades tienes que luchar contra elementos muy poderosos pero lo hemos hecho con mucha dignidad y sobre todo con mucho orgullo y con mucha decencia nosotros no debemos nada a nadie y por eso vamos a poder trabajar con las manos libres en los próximos meses muchas gracias el primer candidato escuchamos al cabeza de lista de la CUP a Carlos Riera con cuatro escaños también pierde representación también pedir disculpas por haberos hecho esperar tanto rato en primer lugar deciros que queremos felicitar a todos los que han participado en esta campaña electoral de la CUP Cri de Constituent por todas partes de todos los pueblos y ciudades por el gran esfuerzo realizado por el gran trabajo hecho muchas gracias a todos y felicidades a todos porque heu contribuido con esta campaña a construir la república y a hacerla un poco más realidad en cuanto a la valoración en cuanto a la valoración política de la jornada electoral y de los resultados deciros que la CUP Cri de Constituent hemos sido estas elecciones con cuatro objetivos a nivel electoral y tres objetivos a nivel político estos cuatro objetivos a nivel electoral uno era conseguir una mayoría republicana en el Parlamento de Cataluña el segundo conseguir dentro del bloque republicano una mayoría de izquierdas el tercer objetivo era realmente conseguir que todo el Parlamento tuviese una mayoría de izquierdas y el cuarto era como CUP Cri de Constituent nos vamos a trasladar desde la sede de la CUP donde Carles Riera está agradeciendo el apoyo a la opción independentista a la sede del PSC ahí está Miquel Iseta gana un representante está por debajo de lo que él esperaba el resultado del Parlamento de Cataluña que han prestado que han prestado su apoyo al desarrollo de esta jornada electoral queremos agradecer también a la militancia del PSC a los amigos y amigas de UNIT para avanzar y a los independientes federalistas y izquierdas que nos han acompañado en esta campaña electoral por su enorme esfuerzo queremos también agradecer a los ciudadanos y ciudadanas que han dado apoyo a nuestras candidaturas que nos han permitido sumar un diputado más y 50.000 votos más recordar que desde 1999 no conseguíamos mejorar nuestros resultados y nos alegramos de esto a pesar de esta mejora estos resultados no son los que perseguíamos no hemos conseguido una mayoría alternativa al bloque independentista y tampoco hemos conseguido ser el eje de esta alternativa en este sentido quiero felicitar a Inés Arrimadas y al partido Ciutadans por su victoria en votos y escaños la mayoría independentista en escaños se ve matizada por su retroceso respecto a las elecciones de 2015 en escaños y por el hecho de que nuevamente no han conseguido la mayoría de votos emitidos esto nos parece que nos sobra recordar este hecho que habrá de marcar la legislatura que iniciamos mañana en este sentido la mayoría parlamentaria habilita a investir a un presidente y formar gobierno un presidente y un gobierno que tendrán que actuar en el marco de la legalidad constitucional vigente hay que descartar hay que descartar de forma rotunda la vía unilateral ilegal que tanto ha perjudicado a las instituciones y al país seguimos convencidos de que la solución que Cataluña necesita no se encuentra ni en el independentismo ni en el inmovilismo y por esto seguimos comprometidos en la búsqueda de soluciones acordadas que se traduzcan en un refuerzo del autogobierno de Cataluña y en la mejora de nuestra financiación seguiremos emplazando a los gobiernos catalán y español a dialogar en el marco de la ley y a que sean conscientes de que a través de las mayorías adecuadas las leyes pueden y tienen que cambiar el problema de la relación de Cataluña con el resto de España es un problema político que requiere soluciones políticas el grupo parlamentario socialista se pone a disposición del resto de fuerzas políticas para impulsar la puesta en marcha del Parlamento de Cataluña y el necesario diálogo político para afrontar la solución del problema mañana se reunirán por separado las direcciones del PSC y de Units para avanzar para analizar el resultado electoral e impulsar nuestra tarea política y parlamentaria en la nueva etapa que hoy comienza esta es la declaración que queríamos hacer repite Miquel Iseta las declaraciones que ha hecho primero en catalán agradeciendo el apoyo que ha recibido ha destacado que el Partido Socialista de Cataluña ha crecido en votos algo que no ocurría desde hace un tiempo vamos a repasar enseguida esas tres comparecencias que se han producido ya pero nos vamos a escuchar en directo al delegado del gobierno que está desgranando el resultado de estas elecciones el recuento de los votos cuando ya se alcanza prácticamente el 97% escuchamos a Enric Millo en esta jornada electoral que se ha desarrollado con total normalidad también cabe destacar la ausencia de incidentes remarcables por lo tanto podemos calificar esta jornada electoral como una jornada ejemplar en la que quiero destacar la participación cívica del conjunto de la ciudadanía en esta celebración electoral democrática y quiero también aprovechar para agradecer y felicitar el trabajo de todos aquellos que han hecho posible el desarrollo de esta jornada electoral ejemplar empezando por el conjunto de funcionarios y funcionarias de la Generalitat de Cataluña que han dedicado su tiempo su trabajo riguroso para que la jornada fuera como hemos visto un éxito también a todas las personas que han trabajado en las mesas electorales en sus colegios electorales quiero también agradecer el trabajo de los interventores y apoderados de los diferentes partidos políticos que han concurrido en estos comicios y también agradecer el trabajo y dedicación de los agentes de seguridad que han garantizado que la jornada interrumpimos esta intervención del delegado del gobierno en el centro de datos para escuchar al candidato de Cataluña en Comú Podem Xavier Doménez que aparece junto a la alcaldesa de Barcelona de Acolau a nosotros nos han colocado claramente en la oposición una oposición que vamos a ejercer para construir el futuro que necesita este país estos estos no eran los resultados que esperábamos y que queríamos y tenemos que ser plenamente sinceros al respecto son unos resultados que además tendrían que llevar a una reflexión al conjunto de las fuerzas progresistas y de izquierdas de este país hasta qué punto este conjunto de fuerzas progresistas y de izquierdas han trabajado o no han trabajado lo suficientemente bien para que en estos momentos veamos que en un país evidentemente de izquierdas y de progresistas pues las derechas sean del color que sean sumen mayoría creo que tenemos que hacer esta reflexión nosotros y ya decíamos que estos resultados no son los que queríamos pues bien hemos trabajado incansablemente para superar esta polarización y estos resultados nos reafirman todavía más en la necesidad de superar esta polarización este país necesita abrir de una vez por todas una nueva etapa y probablemente los que han gobernado para una parte y no para el todo difícilmente van a abrir esta nueva etapa eran las primeras elecciones que afrontábamos como un nuevo espacio político que nació en abril y que ha seguido sumando fuerzas y seguiremos trabajando en el mismo sentido lo haremos desde el firme convencimiento ahora desde la oposición de que en el futuro nuestra fuerza política que tiene que seguir construyéndose y que ha vivido las elecciones más difíciles de la historia de este país se va a convertir en la fuerza de gobierno que va a desatascar realmente la situación que vivimos estamos orgullosos y orgullosas de haber planteado una campaña basada en la superación de los bloques estamos orgullosos y orgullosas de la campaña hablando de los resultados en estas elecciones él ha dicho claramente no eran los resultados que esperábamos es muy diferente la imagen que nos llega desde la sede de Junts para Cataluña es la segunda fuerza en escaños en el nuevo parlamento catalán esa formación liderada por Carles Puigdemont estamos viendo ahí a la a la jefa de campaña durante estas elecciones está Turul también a su lado uno de los candidatos uno de los imputados va a ser esa y va a ser la que se dirija cuando terminen esas celebraciones se ha cumplido en estas elecciones los que iban diciendo los sondeos conforme avanzaban la campaña y nos acercábamos al día de las votaciones daban un mejor resultado a esa formación liderada por Carles Puigdemont que sigue en Bruselas y allí ha conocido los resultados El Sartadí lo escuchamos ya Resultat excepcional Resultat excepcional Vamos a ver si conseguimos finalmente escucharle las celebraciones no les permiten hablar Resultat excepcional Para unas elecciones excepcionales Para unas elecciones excepcionales Hoy el 155 ha perdido Hoy el 155 ha terminado en las urnas Puigdemont 34 Puigdemont 34 Rajoy 4 Independencia 70 Independencia 70 155 Felicidades 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 Esquerra Esquerra Felicidades A CUP La victoria del independentismo es la victoria de todos y hoy es la victoria de todos nosotros Junts per Catalunya Esquerra y A CUP Estamos viendo en imágenes Esas tres comparecencias que se producen en estos momentos hemos escuchado a Carles Riedad de la CUP y también a Xavier Domènech y ahí está La victoria del independentismo la derrota del 155 la dedicamos especialmente a Kim a los Jordis a Uriol a Toni a Meritxey a Clara a Lluís y al presidente de Cataluña Libertad 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 En directo desde la sede de Junts per Catalunya celebrando los resultados en estas elecciones que les colocan como segunda fuerza política en el nuevo parlamento con su líder en Bruselas en estos momentos suponemos que siguiendo esta comparecencia Rajoy ha perdido Rajoy ha perdido Es el momento de que tomen nota Es el momento de la rectificación Es el momento de la represión y el momento de la restitución hay que restituir el gobierno legítimo hay que reparar el daño que se ha hecho a las instituciones de este país y se tiene que dar una rectificación la rectificación que estamos esperando destacar también quería que este resultado es un mensaje que dirijo especialmente a todos los independentistas y a todos los que han confiado en el último mes en el trabajo de Junts per Catalunya pues bien es una heroicidad el resultado que hemos conseguido Muchísimas gracias el 155 el 155 ha quedado muerto y enterrado las urnas lo han enterrado y detrás y detrás y detrás tras este resultado que avala la figura institucional del presidente de la Generalitat Carles Puigdemont que derrota la imposición que derrota la imposición derrota la actitud de cinismo político que también hemos visto durante los últimos meses pues por encima de todo ello hay otro concepto que queremos poner de relieve en todo el país somos un solo pueblo y esta es la victoria de la esperanza lo hemos dicho durante toda la campaña libertad democracia y dignidad la dignidad del pueblo de Cataluña dignidad que es el número 8 de la candidatura de Junts per Cataluña por Barcelona Eduard Puyol celebrando también esos buenos resultados de su formación y haciendo varias referencias al 155 que supuso el cese de todo el gobierno catalán nos vamos a ir a la sede de los ganadores de estas elecciones es verdad que el nuevo parlamento tendrá mayoría independentista pero Ciudadanos ha conseguido unos resultados históricos con esos 36 escaños que les da el recuento a Ina Galduf y vemos justo detrás de ti como lo están celebrando los seguidores de la formación que lidera Inés Arrimadas nosotros nos hemos trasladado aquí al exterior del Hotel Catalonia Plaza donde se ha ubicado este escenario y estas pantallas gigantes donde Ciudadanos va a celebrar los resultados en estas elecciones al Parlamento de Cataluña van a celebrar que han superado esa cifra del millón de votos ya centenares de personas están aquí congregadas esperando a que salga el líder nacional Albert Rivera y también la candidata Inés Arrimadas sabemos que se han dado abrazos que ha habido mucha emoción en la sala donde la ejecutiva nacional estaba reunida y que ahora estamos esperando para que salgan aquí y hagan una primera valoración Gracias Aina y por supuesto iremos en directo en cuanto se produzca esa valoración hemos escuchado en la sede de Juntsper Cataluña dar por sentado que ellos iban a intentar formar gobierno vamos a ver qué es lo que pasa en Esquerra Cesca Campoy ha seguido ahí toda la tarde electoral no sé si hay alguna comparecencia prevista o no Pues sí en este momento acaba de salir aquí a la sala de prensa la número 2 la candidata número 2 Marta Rubirá es la primera valoración que van a hacer de esos resultados como veis hay aplausos es lo que os comentábamos en la anterior conexión es que hay una sensación ambivalente una sensación contradictoria porque por un lado consideran que se ha ganado en votos respecto a los votos que consiguieron las fuerzas independentistas en 2015 pero los resultados no están exactamente como ellos pensaban y han quedado en tercera fuerza si os parece en un momento la tendremos a ella dando esa primera valoración de los resultados estamos viendo en la imagen como se dispone a hablar acompañada también de algunos diputados nacionales de Esquerra y diputados en el Congreso de Madrid ahí está Joan Tardá veíamos a Gabriel Ruggián también a su lado está Carme Forcadell es una de las personas investigadas por el Supremo vamos a escuchar a Marta Rubirá nosotros queremos explicar lo siguiente tras considerar los resultados que tenemos sobre la mesa y que son bastante definitivos ciudadanos y ciudadanas de Cataluña los resultados nos dicen que hay suma independentista los resultados nos dicen que hay una suma claramente republicana las fuerzas independentistas y republicanas hemos vuelto a ganar las elecciones de Cataluña las hemos ganado a pesar de la ofensiva policial a pesar de la ofensiva judicial a pesar de toda la ofensiva mediática de tantos días por parte del Estado a pesar de Oriol Quim de los Jordis a pesar de que todavía están en prisión y medio gobierno está en el exilio de los ciudadanos de Cataluña han votado mayoritariamente a favor de la república nos decía todo el mundo nos decía que era imposible hemos conseguido más votos que en el 2015 el voto independentista también ha aumentado y todo el mundo nos decía que esto no era posible El resumen de esta noche es muy sencillo muy sencillo esta noche el independentismo ha vuelto a ganar las elecciones y las ha perdido el señor Mariano Rajoy Mariano Rajoy las planteó como un plebiscito al artículo 155 y hoy la república ha ganado perdón al 155 aplaudid porque la república ha ganado Este ha sido el planteamiento de todas las formaciones independentistas la interpretación del tema que ha centrado toda la campaña electoral independencia o no independencia y hemos visto las tres formaciones que consiguen mayoría absoluta en el nuevo parlamento destacar que han recibido el apoyo a su proyecto de independencia estamos también muy atentos a lo que pasa en Bruselas ahí es donde está Carles Puigdemont están también dos ex consejeros que se presentaban en las listas de Esquerra y otros dos ex consejeros que se presentaban en las de Junts per Cataluña segunda fuerza política en el parlamento José Ramón Patterson yo no sé si hay alguna posibilidad de que escuchemos esta noche a Carles Puigdemont si está previsto o no qué es lo que sabéis ahí en Bruselas lo que nos han dicho es que está previsto que hable dentro de unos instantes y que mañana aproximadamente a las 12 de la mañana dará una rueda de prensa ya para contar con más detalle cuáles han sido sus impresiones de esta jornada y presumiblemente pues contar también qué es lo que va a hacer a partir de ahora Puigdemont ha llegado a este centro de convenciones aproximadamente a las 8 de la tarde no ha querido hacer declaraciones y desde entonces está aquí reunido dentro siguiendo el escrutinio con los ex consejeros que están aquí con él recordemos Clara Ponsatí y Lluís Puig también de Lluís Per Cataluña y Meritxel Serret y Toni Comín de Esquerra Republicana el único que se ha acercado a hablar aquí con los medios de comunicación ha sido el ex consejero de Salud Toni Comín quien ha dicho que la democracia la democracia explicará a los catalanes a España y al mundo cuál es la voluntad de la sociedad catalana como decimos seguimos a la espera de ver si sale Puigdemont y qué es lo que cuenta nosotros no hemos podido entrar en este centro de convenciones porque según nos cuentan está abarrotado tiene que bajar una persona a buscarnos para hacernos entrar y bueno pues hay que esperar por lo visto cola con lo cual hemos decidido hacer este directo justo en frente de este centro de convenciones donde los periodistas se han empezado a congregar aproximadamente a las 5 de la tarde como digo se espera que dentro de unos instantes Carres Puigdemont y los consejeros comparezcan ante los medios de comunicación parece que va a ser una declaración breve y habrá que esperar a mañana a esa rueda de prensa a las 12 Gracias Ramón estaremos ahí en Bruselas cuando se produzca creo que podemos hablar muy rápidamente con Miquel Iseta líder del PSC señor Iseta le hemos escuchado hablar de los resultados ha dicho buenas noches primero ha dicho que no eran lo que esperaban se siente decepcionado cree que volvemos a la casilla de salida pues hombre no exactamente porque nunca se vuelve atrás en el tiempo pero es verdad que nosotros hubiéramos querido que no se reprodujese una mayoría independentista hubiésemos querido tener un papel relevante en la construcción de esa alternativa y eso no va a ser posible porque los independentistas vuelven a tener mayoría en el parlamento si bien es verdad que un poco más reducida con respecto a hace dos años pero mayoría y por lo tanto tienen derecho a investir a un presidente y formar gobierno hay que recordarles que no tienen mayoría de votos y que por lo tanto convendría que no cayeran en los mismos errores de la legislatura anterior y que no cayeran en el error de la unilateralidad y de la ilegalidad pero en definitiva les toca a ellos tomar la iniciativa e investir un presidente y a nosotros nos tocará desde la oposición colaborar en lo que sea la búsqueda de soluciones acordadas y en cambio pues prevenir que sigan los daños que el unilateralismo ha causado a la política a las instituciones y a la economía catalana esta es la celebración en la sede de Ciudadanos escuchábamos a Inés Arrimadas celebrar con sus seguidores que acaban de ganar un escaño han pasado de 36 a 37 al avanzar el recuento lo ha perdido el Partido Popular que se queda con tres han perdido han perdido las elecciones han perdido votos han perdido escaños y han perdido fuerza han perdido fuerza en estas elecciones si no tenía si ya se sabía que el procés no tenía futuro ayer hoy ha quedado más claro si cabe que el procés no representa un futuro para todos los catalanes y vamos a seguir luchando incluso con esa ley electoral injusta que da más escaños a quien tiene menos votos vamos a seguir luchando por todos vosotros y por todos los catalanes porque hay partidos que no solo se saltan las leyes democráticas sino que mantienen durante 40 años una ley injusta que da más escaños a quien tiene menos votos en la calle pero no va a pasar nada no pasa nada porque vamos a seguir luchando por la convivencia por el sentido común y por una Cataluña de todos los catalanes y hoy lo vamos a seguir haciendo con más fuerza con más votos con más escaños con más apoyos y por haremos por nosotros y por todos vosotros así que nada quiero dar el paso al ver pero decimos ¡Presidenta! 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 Vamos a seguir luchando y vamos a seguir consiguiendo cosas que parecen imposibles así que que nadie se quede en casa sin celebrar la victoria del partido naranja la victoria de Ciudadanos en Cataluña la victoria del constitucionalismo en las urnas la victoria de la unión de la solidaridad la victoria de un proyecto para todos los catalanes vamos a seguir luchando con más fuerza con más apoyos con más votos y con más escaños y lo vamos a seguir haciendo por todos vosotros ¡Visca Cataluña! ¡Visca España! ¡Visca Europa! ¡Visca Europa! ¡Visca Europa! ¡Visca Europa! ¡Visca Europa! más si lo ha perdido el Partido Popular que se quedaría con tres asientos en el Parlamento recordamos los votos mientras vemos esa celebración va a intervenir Albert Rivera vamos a ver si le escuchamos también a él en directo ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches a todos los españoles! Solo quiero deciros tres cosas la primera que quiero hacer es agradecer a esos millón cien mil catalanes que han salido a votar gente que nunca había votado gente que tenía dificultades para votar gente que ha cambiado su voto y ha votado a Ciudadanos gente que se abstenía y hoy ha decidido moverse gente que votaba por primera vez gente que hacía años que no votaba si hemos ganado las elecciones es gracias a un millón cien mil catalanes que han sido valientes han cogido su papeleta naranja y hoy son partícipes de la victoria de Ciudadanos en Cataluña ¡Gracias! Lo segundo lo segundo que quería deciros es que estoy orgulloso de presidir este partido no por los escaños que tengamos no por los votos que conseguimos sino por la gente que forma parte de esto por ser un proyecto de buena gente de buenas personas y sobre todo de gente preparada y capacitada con ilusión para liderar un futuro para este país y quiero dedicarle especialmente estas palabras a Inés Arrimadas una gran compañera una gran amiga una gran persona y la que sería y debería ser la presidenta de la Generalitat de Cataluña ¡Presidenta! 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 Nosotros hemos hecho lo que os prometimos, ganar. Os prometimos que ganaríamos y ganamos, os prometimos que creceríamos y crecimos. Os prometíamos que movilizaremos a la gente, y lo hemos hecho. Nosotros no podemos decidir por los demás, por los que han bajado, por los que han perdido muchos votos. Ciudadanos ha sacado más votos que los otros tres partidos nacionales en Cataluña. Nosotros ya no podemos hacer más. Hemos conseguido ganar en votos, ganar en escaños, hemos conseguido ganarle a los separatistas en las urnas. Así que os quiero prometer una cosa. Igual que les hemos ganado a los separatistas en las urnas, os prometo que vamos a defender un proyecto para España de igualdad, sin privilegios, de libertad, sin imposiciones, de unión, sin divisiones, de solidaridad, sin supremacismos. España tiene que derrotar al nacionalismo en las urnas, como hemos hecho nosotros, y tiene que tener un proyecto de futuro que ilusione al conjunto de españoles. ¡Presidente! 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 Compañeros, compañeras ciudadanos de Cataluña, gracias y especialmente dejadme que le dé las gracias a los que no están aquí. Sé que hay millones de españoles siguiendo esta victoria como si fuera propia. Me han llegado mensajes y nos han llegado mensajes de toda España, de todos los rincones, dándonos aliento, fuerzas, ánimos y hoy felicitaciones. Yo quiero daros las gracias a los 47 millones de españoles porque la victoria de hoy no es de ciudadanos. La victoria de hoy es de Cataluña, es de una España unida y es del futuro de Europa. Así que, visca Cataluña, visca España y visca Europa. Termina la intervención de Albert Rivera y vemos en la imagen cómo va a hablar en Bruselas. Nos pronunciaba nuestro corresponsal, Carles Puigdemont, nos decía que probablemente lo haría acompañado. Casi no le podemos ver por la cantidad de cámaras, teléfonos móviles que están tratando de captar su imagen. Segunda fuerza política en el Parlamento de Cataluña, la candidatura que lidera el expresidente de la Generalitat, que ha huido a Bélgica, junto a cuatro exconsejeros. Dos iban en las listas de Esquerra, dos en las de Junts per Cataluña. Como decimos, hay dificultades para ver la imagen de los cinco por esa expectación que ha provocado su comparecencia. Mientras vemos el final de fiesta en la concentración de ciudadanos, hemos escuchado a Inés Arrimadas celebrar esa victoria de su partido. Ha habido 12 representantes más en el nuevo Parlamento de Cataluña y Albert Rivera diciendo que creía que debía ser ella la presidenta porque era quien había ganado las elecciones. Junto a ellos, los mensajes desde las formaciones independentistas celebrando que han revalidado su mayoría absoluta en el nuevo Parlamento catalán. Hemos escuchado a los representantes de todos los partidos, la decepción de Cataluña en Comodem, de Miquel Iseta también y del Partido Popular porque no han conseguido los resultados que ellos mismos han dicho esperaban. Y nos falta escuchar a Carlos Puigdemont en Bruselas. Se han reunido los cinco, lo hemos contado también en el programa especial que hemos hecho aquí en Televisión Española desde primera hora de la tarde para conocer el avance de las votaciones y después el comienzo del escrutinio de los votos que roza ya el 99%. Es probable que pueda haber alguna variación, pero en cualquier caso no sería muy grande, no cambiaría las grandes líneas que marcan esos resultados que vemos en pantalla. Dos imágenes, la que nos llega desde Barcelona con los seguidores de Ciudadanos. Una formación que en 2006 solo tenía tres representantes en la Cámara Catalana. Inés Arrimadas destacaba que es la primera vez que un grupo no nacionalista gana las elecciones. Se están hablando ya en la comparecencia de Bruselas a ver si nos llega el sonido. En primer lugar, por una razón de la cual como gobierno no podemos más que felicitarnos, es el muy alto nivel de participación superior al de las últimas elecciones al Parlamento del año 2015. Por lo tanto, de entrada, felicitamos a toda la ciudadanía de nuestro país por haber entendido que en estas elecciones teníamos una decisión tan trascendental y que, por lo tanto, la participación era necesaria. En segundo lugar, la valoración política del resultado le corresponde a hacerla al presidente legítimo de la Generalitat de Cataluña, por lo tanto, me permitíais que haga un par de reflexiones. Hoy, las fuerzas partidarias de la independencia de Cataluña, las fuerzas partidarias de la República, en unas elecciones convocadas de manera ilegítima por el gobierno del señor Rajoy, unas elecciones pensadas para derrotar al independentismo, estas fuerzas han ganado rotundamente las elecciones. Y el señor Rajoy es el gran perdedor de esta contesa electoral. Sí, exactamente. 98,81% escrutado de este resultado, que recordemos que será provisional, porque ahora habrá un nuevo recuento hasta que se considere finalmente ya oficial, que será en dos o tres días. Pero bueno, estos datos de hoy ya son con los que vamos a trabajar en las próximas horas. Quedando ese 47, 48% habría que cerrar las cuentas exactas en el bloque independentista. El resto serían partidos que no son partidarios de la independencia. En lo que se refiere a escaños, pues queda esa mayoría absoluta del independentismo. Y como decíamos, estábamos viendo que Inés Arrimadas en su discurso decía, tenemos un escaño más, es un escaño más que han conseguido arrebatarle al Partido Popular, que con los resultados tal y como están ahora, solo consigue tres representantes en Barcelona. No consigue ningún representante más, porque ese que tenían en Tarragona es el que suma Ciudadanos en esa circunscripción. Con lo cual, por circunscripciones por provincias, Inés Arrimadas, Ciudadanos, consigue una clarísima victoria en la circunscripción de Barcelona. Ella misma decía que habían ganado en las diez ciudades más pobladas de Cataluña, entre ellas Barcelona, Hospitalet, Terrassa, Saradell o bien también en Badalona. Consigue seis diputados de ventaja respecto a Esquerra Republicana, que es la segunda fuerza en la circunscripción de Barcelona. En Girona, siete diputados para Junts per Cataluña. La segunda fuerza es Esquerra Republicana y la tercera con cuatro diputados. Y la tercera también con cuatro es Ciudadanos. Si nos vamos a la circunscripción de Lleida, allí destaca la victoria de Junts per Cataluña, le saca un diputado a Esquerra Republicana y tres diputados para Ciudadanos y uno para el PSC. Y finalmente, en Tarragona, hay victoria de Ciudadanos, finalmente con seis. Llevaba toda la noche empatado a cinco diputados con Esquerra Republicana, pero como se ha quedado con este diputado del Partido Popular, pues finalmente victoria clara de Ciudadanos. Marc, te voy a interrumpir porque está hablando ya Carles Puigdemont en Bruselas. Vamos a escucharle. También quiero agradecerle a toda la gente que ha hecho posible este resultado de su trabajo, empezando por los que lo tenemos más difícil. Los que están en estos momentos en la cárcel, el vicepresidente del Gobierno, Uriel Junqueras, el consejero de Interior y UFORN, el diputado electo Jordi Sánchez y el presidente de Omnium, Jordi Cushart. Empezando por ellos y continuando por el Gobierno legítimo, que en condiciones muy difíciles, pero en buena compañía y con la buena ayuda de muchísima gente, pues hemos mantenido algo fundamental para nosotros, la legitimidad de la institución y la continuidad histórica de una institución que nació en 1359. Y por lo tanto, desde esta legitimidad y esta continuidad, quisiera felicitar al pueblo de Cataluña porque ha dado una noticia al mundo. Señoras y señores, la República Catalana ha ganado a la monarquía del 155. La República Catalana ha ganado a la monarquía del 155. Que lo entiendan bien, que tomen nota. Y el Estado español ha sido derrotado. Rajoy y su alianza, sus aliados, han perdido y han recibido una bufetada de los catalanes. Han perdido el plebiscito que buscaban para legalizar el golpe de Estado del 155. Y Cataluña no ha dado la ayuda que necesitaban para hacer lo posible. Rajoy se ha hundido en Cataluña. Hoy, los tres partidos que han ganado las elecciones en Cataluña. Está haciendo referencias, Carlas Pusdemont, a los resultados del Partido Popular, a los malos resultados del Partido Popular. Vamos a escuchar desde la sede de PP, que es lo que está diciendo Pablo Casado, cómo analiza el que se hayan convertido en la última fuerza en el Parlamento y con solo tres representantes. Nosotros respetamos el resultado electoral y todos deben respetar y acatar la legislación en vigor. Por último, queremos reiterar nuestro compromiso en la defensa de la Constitución, de nuestras instituciones y del Estado de Derecho. Y queremos reiterar el mensaje de tranquilidad a todos los españoles y, en especial, a todos los que viven en Cataluña. Y reconocemos el coraje cívico de millones de españoles que han salido a las calles o han puesto una bandera de España en sus balcones, reivindicando la unidad y la soberanía nacional. No les vamos a fallar. El Gobierno de España y su presidente a la cabeza han cumplido con su obligación para responder a este desafío y lo seguirán haciendo, incluso por encima de nuestros propios intereses. Independientemente de los resultados que arrojen estas elecciones, los españoles pueden confiar en este partido y en el Gobierno al que sustenta, porque seguiremos garantizando la legalidad, la prosperidad y la concordia en Cataluña y en el resto de España. Y, por supuesto, estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta. La receta que el señor Rajoy prescribió a los catalanes, la receta que el señor Rajoy explicó a Europa que funcionaría, ha fracasado. Las cosas están todavía mejor para el independentismo de lo que estaban hace dos años, porque hoy el independentismo suma un diputado más. Es decir, Junts por Cataluña y Esquerra Republicana sumamos un diputado más que todo el bloque de PSC, Ciudadanos, PP y Cataluña en común. Y, por lo tanto, esto nos da una libertad de movimientos parlamentaria de la que no disponíamos durante esta legislatura pasada. ¿Quién la va a hacer? Pero, por supuesto que yo, como miembro de la elección nacional, estoy transmitiendo algo que compartimos y eso es compatible con decir que creo que, afortunadamente, se ha recuperado tanto la legalidad como la convivencia y esperemos también la recuperación económica en Cataluña gracias a la labor que ha hecho el Gobierno, que también preside el presidente del partido. Estos resultados no han sido buenos. Al Partido Popular le gusta ganar elecciones. Somos un partido ganador. Somos un partido nacido para servir a España y, como mejor se sirve a España, aplicando los programas electorales con los que concurrimos a las elecciones, en especial en Cataluña. Y si en esta aplicación del artículo 155 ha habido una capitalización mayor de voto para aquel partido que ya era líder de la oposición en el Parlamento y que además ha surgido en el propio Parlamento de Cataluña, es algo que yo mismo, desde esta tribuna, llevo analizando y explicando durante bastantes lunes en las ruedas de prensa. Nosotros hemos dicho que habíamos pensado en el interés general antes que en el interés partidista. El Partido Popular es un partido de Estado y es un partido que, antes de pensar en un rédito electoral, piensa en el interés de los españoles y, en especial, de los catalanes que aquellos, por desgracia, llevaban mucho tiempo sin dormir por culpa de desafíos secesionistas. Y creo, además, que la aplicación del artículo 155 es un punto de inflexión. Ya nada será igual. Todo el mundo tiene claro que quien incumple la ley en España, como en cualquier democracia consolidada, tiene unas consecuencias penales en el marco de la separación de poderes y la independencia judicial, pero también políticas en el marco de la aplicación de la Constitución. Volvemos a Bruselas. Estamos ofreciendo en directo, tratando de ofrecer esa justicia. Señor Casado, yo quería saber si el Partido Popular cree que Carles Puigdemont podrá asumir la presidencia de la Generalitat o qué esperan ustedes que pase ahora, puesto que los procedimientos judiciales no nos separan. Y, en segundo lugar, me gustaría saber si ustedes consideran que hay un fracaso en la estrategia del Estado y en lo que ha pasado en Cataluña. Porque es verdad que ganó la ciudad. Pero los independentistas siguen teniendo mayoría, a pesar de todo lo que ha pasado. Empresas que se han marchado de Cataluña, la aplicación del artículo 155, la restitución de todo el mundo. ¿Trataremos de resolver ese problema que estamos teniendo? ¿Y les ofreceremos esa rueda de prensa de Carles Puigdemont? Yo creo que al final los electores tendrán que evaluar las listas que han elegido. Y nosotros ya hemos dicho que respetamos el resultado electoral. Igual que, por supuesto, vamos a seguir exigiendo que se respete la ley desde todos los partidos. Yo creo que el Estado no ha fracasado porque ha conseguido que la ley rija en Cataluña. El Estado hubiera fracasado si hubiera cedido al chantaje separatista o a cualquier prebenda para los que incumplían la ley tuvieran alguna, digamos, contraprestación por volver a cumplirla. Y yo creo que esa firmeza, eso sí, en una legislatura en la que no tenemos mayoría suficiente y hemos tenido que contar con apoyo de otros partidos. Tenemos que decir que se nos ha tenido que marchar el señor Frutos, pero tenemos muchas cosas que debatir. Son las 12 y 7 minutos de la noche. Prácticamente el escrutinio ya está terminado. Ya saben que Ciudadanos es el partido que ha ganado estas elecciones. Con 37 escaños, 34 tendría Junts per Cataluña, 32 Esquerra, 17 el PSC, 8 escaños, tendría Cataluña en Comun Podem, con 4 representantes se quedaría la CUP y con 3 se quedaría finalmente el Partido Popular, que sería el último en esta lista, sería el perdedor de estas elecciones de 2017. Hemos escuchado las comparecencias de todos los candidatos. Escuchábamos gritos de presidenta a Inés Arrimadas y escuchábamos también gritos de presidente a Carles Puigdemont, tanto en Bruselas, donde ha comparecido, y también, por supuesto, en la sede de Junts per Cataluña. Yo le hago una pregunta al señor Benac, que ha sido representante, que ha sido presidente del Parlamento catalán, conoce perfectamente el sistema, la ley electoral. ¿Qué puede pasar ahora con Carles Puigdemont? ¿Él podría acreditarse como parlamentario desde Bruselas? Sí, acreditarse puede. ¿Y podría también hacer un discurso de investidura desde Bruselas, desde Bélgica? Esto ya sería más complicado, porque aquí no interviene el trámite parlamentario, sino el trámite judicial. Es decir, en el momento en que el señor Puigdemont aterrice en Cataluña, pues probablemente tenga una cita con la justicia, lo que realmente es un tema que se tendrá que ver cómo se puede resolver, si es que se puede resolver. Yo intuyo, y entonces aquí sí que me cojo un poco las palabras que se comentaban antes, que visto lo que ha pasado, analizando los resultados, hace falta también dejarlo reposar un poco, seguramente, pero que es más necesario que nunca este diálogo que se pedía. Y por tanto, dentro del diálogo tiene que haber todo. Es decir, estoy de acuerdo en que se tiene que poder hablar de todo, pero de todo significa de todo. Y también de la situación de los presos y de las personas que están en el exilio. Por otra parte, déjame hacer un matiz muy importante, porque si no... Rápidamente, por favor. Muy rápido. Me sabe mal que haya marchado el señor Frutos, pero en fin, el partido que más exiliados, que más presos, que más asesinados tuvo durante el fascismo que representó los 40 años de dictadura, fue Esquerra Republicana de Cataluña. Punto. Señor Corbacho. Yo después de las noches electorales, ya es un clásico que todos salen y hacen el análisis que todo el mundo ha ganado. Es verdad que en unas elecciones solo las gana uno. Señor Corbacho, le tengo que interrumpir porque se suceden las comparecencias y nos vamos hasta la sede del Partido Socialista porque comparece en este momento José Luis Avalos. He dado una ruina y una bancarrota social y económica su utilidad, su necesidad, está en función de unos votos, sería un error tremendo. Sobre todo un país que conoce perfectamente y tiene experiencias en torno a esto, como tuvimos también algún problema en otros territorios del Estado español. Por lo tanto, yo creo que es algo que no se debe introducir jamás en el análisis. Es más, la obligación de toda fuerza política es procurar la convivencia, la unidad y evitar el enfrentamiento. Así es que no quisiera ponerme jamás en la tesitura de tener que juzgar si una política de reconciliación y de unidad no es viable o no es interesante simplemente por los otros obtenidos. La cuestión está muy clara y tampoco yo creo que nos haya deparado ninguna sorpresa la situación que vive Cataluña y del momento traumático que hemos vivido en todo el proceso. Y bueno, el nivel de polarización era más que evidente y la presión sobre el voto útil era más que evidente y el interés por algunos claramente en dirigir hacia quién era el voto útil era más que evidente. Por lo tanto, lo único que se ha producido es la consecuencia de un voto útil en torno a una posición constitucionalista que, digamos, ha beneficiado de una formación política que ojalá tuviera más resultados de los que Presubiliente puede tener. Sí, yo le quería preguntar si ustedes consideran que debe permitirse al presidente Puigdemont ser investido aquí en España. Es decir, que él, independientemente del proceso judicial y dado que todavía no hay condena y no está inhabilitado, que si vuelve a España, aunque sea detenido, se le permita estar en esa sesión de investidura para ser investido. En ese sentido, lo que nosotros permitamos o dejamos de permitir no tiene ninguna relevancia porque esto es competencia de la ley y de la aplicación de la misma. Sí, pero... Nosotros no podemos hacer nada frente a la... No somos jueces ni interpretamos la ley. Sí, pero bueno, ustedes, por ejemplo... Es decir, todo tendrá que ser de acuerdo a la ley y a lo que dictan, establezcan los tribunales que son los que tienen que aplicar la ley. No es una cuestión política. De la misma manera que valoraron que... No, pero ahora mismo la situación del señor Puigdemont con relación a la ley pues la tiene que resolver ante los órganos competentes. Otra cuestión ya es políticamente, si lo vemos conveniente, no tal, su figura política. Evidentemente, si es para actuar como ha actuado, pues yo, en lo que les he dado relato, pues he dejado bien claro que no se pueden cometer los mismos errores, que no se puede volver a la unilateralidad, que no se puede volver a caer en la ilegalidad, que no se convalida absolutamente nada anómalo que se haya podido producir con anterioridad. Los votos no resarcen absolutamente nada que se haya operado de modo ilegal. Por lo tanto, lo que tenga que transcurrir en el sentido legal pues tendrá que ser de acuerdo a la ley. Muy bien, pues nada, mañana seguimos. Pues termina esa comparecencia de José Luis Sábalos que ha concluido con estas palabras, no se puede volver a la unilateralidad ni tampoco a la legalidad. Y yo devuelvo el turno de palabra a Celestino Corbacho al que había interrumpido justo antes de esta intervención. No, decía que evidentemente en las noches electorales todo el mundo hace un análisis que parece que todo el mundo ha ganado. Yo creo que no, yo creo que hay unas formaciones políticas que han sacado un pésimo resultado electoral y hay una formación política que ha ganado claramente las elecciones. Dicho esto, decía el señor Benac y con razón que no necesariamente acaba siendo presidente de un gobierno aquel que a lo mejor ha ganado las elecciones porque estamos en un sistema parlamentario. Por lo tanto, a partir de mañana las únicas dos formaciones políticas que en Cataluña tienen posibilidades de proponer a un presidente para que lo sea es Junts para Cataluña y Esquerra Republicana. ¿Qué les pediría yo? Que dejen ya de hacer proclamas. He escuchado el discurso de la representante de Convergencia, actualmente Junts para Cataluña, como si fuese un éxito tremendo olvidando que han perdido desde el año 2010 hasta la fecha 28 diputados. Que aquella Convergencia de Unión que tenía 62 diputados hoy está con 34. Que dejen de hacer proclama que le digan al pueblo de Cataluña cómo van a gobernar el futuro y que evidentemente no traicione a ese 47% que les ha votado pero que no olvide que enfrente hay otro 48% que no estamos a favor de la independencia y no vamos a seguir las proclamas ni unilaterales ni de independencia. Y eso es lo que yo espero que a partir de mañana se imponga como responsabilidad. Yo creo que en unas elecciones hay que saber perder pero también hay que saber ganar. Y a mí me preocupa mucho el lenguaje belicista de Puigdemont. Puigdemont ha dicho la República Catalana ha ganado a la monarquía, el Estado Español ha sido derrotado. Es decir, este lenguaje belicista no es el que Cataluña ni los catalanes necesitamos ahora. Y la señora Rovira ha venido a decir lo mismo, que volvemos al mandato democrático del 1 de octubre. Yo creo que quien haya ganado las elecciones tiene que saber que ha de gobernar para todos. Para todos, para los que son independentistas pero también para los que no lo son. Y me preocupa que nos instalemos en una dinámica que en los últimos meses nos ha llevado a la pérdida de empresas, a la pérdida de empleo, a la pérdida de competitividad. Y por tanto, todos deben ser responsables y pensar lo que Cataluña necesite, los catalanes necesitamos para el futuro. Decía, bueno, no sé si quería intervenir el señor López Alegre. Yo quería hacer un par de comentarios de las diversas intervenciones y especialmente también una sobre Puigdemont. Me ha sorprendido muchísimo la intervención del señor Domènech, que yo creo que es un buen candidato, como en cambio rápidamente ha hecho un quitabicho y aquello que tanto angustiaba a la versión catalana de Podemos que era tener que decidir entre unos y otros, yo creo que ellos son casi hoy los únicos que respiran aliviados viendo que no son matemáticamente necesarios y que por lo tanto ahí pueden seguir en su práctica de no mojarse en nada que es la que han mantenido en Cataluña. Me ha parecido honestamente más sincera la intervención de García Albiol reconociendo su fracaso que no la de Marta Rovira intentando maquillar el fracaso de Esquerra Republicana que hace un mes era el partido ganador de las elecciones y que hoy en cambio queda tercero y creo que cuando antes decía el señor Corbacho que en la noche electoral todos ganan yo creo que hoy no todos ganan pero que el reconocimiento de cuáles son éxitos y fracasos no son iguales pero sobre todo de Puigdemont a mí me preocupa hoy una cosa que es que yo creo que él está convirtiendo su problema porque él se fue a Bruselas porque le dio la gana él cruzó la frontera porque le dio la gana él se montó un avión en Marsella porque le dio la gana y está convirtiendo su problema en el problema de todos los catalanes. si Puigdemont pretende pactar con Esquerra Republicana y con la CUP un gobierno de 70 diputados tendrá que explicarnos una cuestión fundamental piensa gobernar dentro de la ley o piensa decir cosas como las que he dicho esta noche que harán que el gobierno mantenga la aplicación del artículo 155 con el objetivo de que en Cataluña no vuelva a haber otro intento de declaración electoral de la independencia y eso no está en las manos del gobierno eso está en manos de aquellos que intenten formar gobierno en Cataluña que tienen que explicarnos a los ciudadanos cuál es su propuesta política si gobernar cosa que es legítima y tienen todo el derecho si se llega a un acuerdo para gobernar con 70 escaños o volver a la ruptura que es lo que hicieron en el mes de octubre. Bueno, varios de ustedes me han pedido el turno de palabra enseguida continuamos con el análisis pero antes Ana vamos a conocer titulares que nos deja esta noche electoral. Sí, vamos a ver cómo están viviendo la noche en los periódicos como resumen esta intensa tarde y noche electoral empezamos en El País con Rafa de Miguel cuál es el titular de portada y cómo se analiza en el periódico lo que ha ocurrido. Buenas noches. El titular de portada es la victoria de Ciudadanos la victoria de Arrimadas no logra frenar la mayoría absoluta independentista y las conclusiones que sacamos muy rápidamente en primer lugar que lo que se ha celebrado son unas elecciones autonómicas más allá de la victoria moral que pretenden presentar como una segunda vuelta a los independentistas lo cierto es que estas elecciones se han celebrado con total normalidad y bajo el estricto marco de la ley. En segundo lugar que el discurso de Puigdemont es realmente preocupante pero que a la vez es preocupante la figura de Puigdemont para un independentismo que aparecía fraccionado en estas elecciones. Habrá que ver si esos que aspiraban en el PDCAT a recuperar cierta normalidad y cierta institucionalidad se sienten cómodos con un candidato que habla ya con proclamas como que el Estado español ha sido derrotado o que la monarquía del 155 ha perdido frente a la República Catalana o que ahora con estos resultados que tienen hay más posibilidades de maniobrar parlamentariamente. Eso indudablemente crea un margen de preocupación y de incertidumbre en el futuro y luego creo que hay un dato que es muy relevante y que conviene ser resaltado y es el hecho que por primera vez un partido no nacionalista no independentista un partido constitucionalista como Ciudadanos ha sido el más votado en Cataluña. Gracias Rafa de Miguel creo que precisamente podemos escuchar a la candidata la ganadora de esas elecciones la candidata de Ciudadanos que ha conseguido esa victoria para un partido no nacionalista. Aina Galduz estás con Inés Arrimadas ahí en la sede de Ciudadanos. Sí, estamos con Inés Arrimadas supongo que satisfacción ¿satisfecha con los resultados? ¿Cómo los valoras? Pues una victoria histórica la verdad es que en un momento como este hemos estado a la altura quiero dar las gracias al más de millón cien mil personas millón cien mil casi que han votado Ciudadanos en un momento muy muy relevante para la historia de este país y bueno tenemos una ley electoral que es muy injusta y que da a los partidos separatistas una victoria en escaños que no tienen en votos en la calle pero vamos a seguir luchando por nuestros valores con más fuerza con más escaños con más votos y con más apoyo que nunca hay por tanto estamos satisfechos estamos contentos creo que nuestra victoria es también un mensaje al mundo de que en Cataluña no hay una mayoría social independentista nunca la ha habido pero creo que el hecho de que la primera fuerza no sea nacionalista ayuda a que se visibilice esa mayoría y por tanto vamos a seguir luchando el independentismo de estas elecciones sale con menos apoyos y con menos escaños y con menos fuerza así que vamos a seguir luchando habéis pasado de 25 a 37 escaños pero los partidos constitucionalistas todavía no sumáis para la mayoría absoluta ¿qué escenario se dibuja ahora? Pues vamos a ver qué hacen los fuerzas separatistas la verdad es que con cero apoyos que han tenido en Europa con cero éxitos de sus políticas con ningún reconocimiento y con un fracaso económico monumental vamos a ver si quieren seguir RQR con lo mismo por lo tanto es un poco pronto la noche electoral para saber qué van a hacer los demás pero desde luego si la ley electoral fuera justa desde luego que estaríamos ya hablando de cómo gobernamos Cataluña pero con esta ley injusta que los señores nacionalistas no han querido cambiar porque para eso son muy españoles para aplicar la ley electoral española pues vamos a ver primero qué hacen ellos pero en cualquier caso estamos reforzados estamos con más fuerza tenemos más apoyos internacionales que nunca y por tanto creo que hoy es una noche de verdad de celebración y de agradecimiento a todas las personas que a pesar de las dificultades han salido hoy a votar con su voto naranja Inés Arrimadas ¿se ve usted presidenta? Bueno vamos a ver qué pasa en las próximas semanas sin duda si tuviéramos una ley electoral justa desde luego que sí me vería con muchas posibilidades pero con esta ley electoral injusta pues vamos a ver primero qué pasa con el resto de fuerzas en cualquier caso salimos reforzados salimos animados y espero de verdad que estemos mucho más cerca que ayer de acabar con este procés y de que el mundo entienda que desde luego esto no ha sido bueno para Cataluña y espero que los partidos separatistas entiendan que no pueden seguir por este camino supongo que hoy tocará descansar después de esta larga campaña pero enseguida deberán empezar esos contactos con el resto de partidos pues sí me gustaría cogerme un par de días aunque sea para descansar y pasar Navidad con la familia pero sí tenemos mucho trabajo por delante la situación es dramática en Cataluña y yo no quiero que se vaya ni una empresa más ni que haya ninguna familia rota más así que vamos a seguir luchando como siempre todo el mundo sabe que hemos dado la cara y que sepa todo el mundo que la vamos a dar todavía más y que vamos a seguir luchando para devolver a Cataluña la convivencia y el sentido común que todos nos merecemos muchas gracias Inés Arrimadas pues ha sido una noche larga gracias Aina gracias también a Inés Arrimadas por hablar con nosotros en directo aquí en este programa especial de Televisión Española estábamos hablando con los periódicos nos vamos con Paco Rossell a ver cómo enfoca el mundo buenas noches el resultado de las elecciones y ese enfoque que han dado los diferentes candidatos a lo que ha ocurrido aquí esta noche buenas noches Paco muy buenas noches pues titulamos que Puigdemont sostiene la mayoría independentista pese a la victoria histórica de Inés Arrimadas que yo creo que hay que ponerla en valor porque ha sido un éxito espectacular pero sin embargo la concentración del voto útil en torno a ella no ha impedido a esa renovación de esa mayoría absoluta en escaños del independentismo y yo creo que coloca a Cataluña en una situación muy complicada difícil salida y por si hubiera alguna duda al respecto pues basta haber escuchado hace unos momentos en la intervención del expresidente Puigdemont y no aventura nada bueno en la situación de Cataluña por tanto estas elecciones la verdad es que el resultado es bastante complicado gracias Paco Rosel por esa opinión desde la redacción del periódico El Mundo yo no sé si podemos seguir con esta ronda tenemos ya preparadas algunas conexiones con el resto de los periódicos y vemos que Viejito Roviro está ahí en la sede de ABC buenas noches gracias a Paco Rosel y buenas noches Viejito ¿cuál va a ser el titular de ABC sobre la noche electoral? Hola buenas noches pues nosotros vamos con una portada que dice victoria agridulce victoria histórica y agridulce de arrimadas de ciudadanos que consigue un resultado histórico en Cataluña porque es la primera vez que unas elecciones autonómicas son ganadas por un partido constitucionalista y que defiende la unidad de España abiertamente después de la crisis del 1 de octubre el varapalo del Partido Popular y también del propio PSC hacen imposible que se pueda crear una mayoría constitucionalista en el Parlamento y también es destacable la bajada de Común Podem más vinculado a Ada Colau que a cualquier otro líder en definitiva un resultado complicado pero si de verdad hubiese sensatez ganas de trabajar y de sacar adelante Cataluña también hay mensajes claros como el hecho de que más de un millón de personas hayan votado por una opción como Ciudadanos que está claro cuál es su postura ante el problema catalán Gracias también Beito Rubida por hacer un alto en el trabajo una noche intensa en las redacciones de los periódicos para atendernos aquí en Televisión Española nos vamos a la sede de La Razón ahí está Pedro Narváez buenas noches ¿cuál es el titular del periódico? Hola buenas noches Ana pues nosotros destacamos como estáis haciendo también vosotros que ha ganado Arrimadas Arrimadas ha ganado las elecciones las famosas elecciones del 21D pero que sin embargo la mayoría independentista se puede o se va a imponer a pesar de todo eso destacamos en el editorial que el 155 sí que ha ganado las elecciones porque ha vuelto a llevar la legalidad a Cataluña aunque finalmente el bloque constitucionalista como nos hubiera gustado no ha sido el que se ha impuesto y también destacamos con bastante inquietud las palabras de Puigdemont esta noche desde Bruselas con su tono ofrentista sigue con su tono ofrentista no ha intentado de nuevo unir a los catalanes una sociedad que hoy se ha visto que está bastante rota dividida y que hay que volver a poner en marcha que vuelvan las empresas a Cataluña y que sea una comunidad que siga adelante Gracias Pedro Narváez casi todos los periódicos coinciden Pilar vamos a recuperar para terminar el programa la mesa de análisis coinciden en la victoria de Inés Arrimadas pero la mayoría independentista en el Parlamento al mismo tiempo Sí y ahí además tiempo para una última reflexión que sí les voy a pedir a todos que sea breve Josep Martí una última reflexión de esta jornada electoral y también les haría una última pregunta ¿qué es lo primero que tiene que hacer el próximo presidente de la Generalitat? ¿Ganar la investidura? Evidentemente si gana esa investidura una vez que forme su gobierno ¿qué tendría que hacer? Voy a contestarte es decir los dos grandes titulares de la noche son los que destacaban los responsables de los periódicos creo que el éxito de Ciudadanos es incuestionable hay que ponerlo encima de la mesa ha sacado muy buen resultado ha enterrado al PP en Cataluña y ha ganado las elecciones esto es así y el otro titular oiga mucha gente parece que esté en un funeral la gente ha votado ha votado lo que ha votado y el bloque independentista sigue teniendo mayoría absoluta a partir de aquí yo creo que si si uno es capaz de analizar un poquito más allá de los fuegos de artificio verbales de esta noche y mira la campaña que tanto Esquerra Republicana como Junts per Cataluña han hecho yo creo es también un deseo pero creo que el camino de la unilateralidad son conscientes de que no hay suficiente fuerza ni la legitimidad para poderlo transitar y que además los costes que conlleva son demasiado importantes para que eso sea una opción a partir de aquí los números coincido con el señor Corbacho los números tanto de Junts per Cataluña como de Esquerra Republicana permiten que dejando pasar unos días para digerir permiten que sea una legislatura un poquito indiferente entre otras cosas porque la CUP pierde influencia vuelve a ser la CUP del 2012 pero necesitan sus apoyos bueno necesitan en política pasan muchas cosas el tiempo es una variable muy importante y Junts per Cataluña y Esquerra tienen unos números lo suficientemente cerca del 68 que es donde está la mayoría absoluta para a lo mejor dibujar escenarios un poquitín diferentes ¿Terminamos? Señor Corbacho Sí no yo creo que seguramente que habrá presidente de la Generalitat en segunda vuelta que la primera pues es evidente que se necesita mayoría absoluta pero la segunda no necesariamente ahora bien yo creo que lo que a mí me gustaría y lo que intuyo que puede pasar lo que a mí me gustaría es que efectivamente hubiera un gobierno que a partir de pasado mañana empezara a hablar de los problemas que afectan a los ciudadanos lo que intuyo que puede pasar es que Puigdemont ha aparecido como una solución para una parte del independentismo y a partir de mañana Puigdemont se puede convertir en un problema no para esa parte del independentismo sino para el conjunto del independentismo y si no esperaremos una semana para verlo Señor Benac su última reflexión Sí de entrada yo creo que hay una cuestión que es clara 2.050.000 votos a favor de la independencia por lo tanto esto es una realidad objetiva que alguien tendría que medir desde Madrid por tanto valorar qué significa exactamente esto y por tanto quizás también cambiar de actitud porque en definitiva el partido que ha promovido el desarrollo del artículo 155 y su aplicación con el gobierno de Cataluña en estos momentos no puede constituir ni grupo parlamentario en Cataluña no puede va directo a grupo mixto a no ser que alguien le deje dos diputados por tanto esto que se acerca al 48% del voto en unas elecciones en que había una participación extraordinaria es una realidad y ante esta realidad yo creo que pues alguien se tiene que sentar y empezar a reflexionar seguramente que se tiene que reflexionar por todas las partes seguro es decir aquí también cabe la autocrítica cabe pensar que se ha hecho pero yo creo que la situación y el escenario es que a pesar de toda la campaña que ha habido de todas las dificultades que ha habido a pesar de tener gente en prisión en el exilio a pesar de todo esto el resultado se mantiene y por tanto los catalanes hay una parte de los catalanes que continúan pensando esto y para terminar brevemente por favor sí yo creo que no es lenguaje belicista decir que se ha derrotado o se ha dejado de derrotar esto es sencillamente el lenguaje de la noche electoral y yo creo que además la actitud de Marta Rovira lo digo por lo que ha dicho antes lo que se ha dicho antes ha felicitado a Ciutadans por su resultado como partido que ha sacado más diputados y ha ofrecido sus votos a Puigdemont por tanto un poco el escenario también ha sido un poco de reconocimiento de la situación yo creo que esto también la honra y por tanto las cosas las ponemos absolutamente todas en su sitio señor yo muy rápidamente quisiera decir dos cosas no tengo ningún ánimo de polemizar pero creo que no hay tiempo además para nada más no 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 muy rápidamente pero creo que es evidente que aquellos partidos que en el Senado aprobaron la aplicación del artículo 155 hoy han avanzado no de forma suficiente y uno de ellos ha ganado pero eso para mí no es lo importante cuando hablamos de contar con un gobierno que pueda pensar en lo que van a hacer los catalanes a mí como catalán lo que me preocupa es oiga es que hay un señor que quiere ser presidente que no lo va a poder ser porque cuando pise Barcelona será detenido por la acción de la justicia es que no sé como catalán si puede ser candidato a la presidencia el señor Rull el señor Turull o otro ex conseller que tiene un juicio pendiente con lo cual sería una presidencia en precario y por lo tanto mi sensación hoy es que hay un partido político que va a intentar utilizar las instituciones para resolver un problema que a día de hoy es de unas personas y que eso nos va a afectar al conjunto a la sociedad y por lo tanto honestamente más allá de que pueda pensar que es una buena noticia que un partido constitucionalista haya ganado de forma clara las elecciones que personalmente lo pienso también creo que hoy tenemos un problema más grande del que teníamos ayer y terminamos con la última reflexión de Daniel Sirena pues ya no es lo que le pido al próximo presidente de la justicia lo que le pido es a los 135 diputados que han sido elegidos que cuando tomen el acta como siempre tienen que jurar acatar y cumplir la constitución y el estatuto de autonomía de Cataluña cosa que no han hecho algunos en esta legislatura y por tanto a todos ellos les pido que hagan eso que haciendo eso generan confianza y certeza en las empresas en la sociedad y que sean muy conscientes que con los resultados que hoy han tenido todas las fuerzas políticas ni las calles ni los Mossos ni el Parlamento son de ellos como decían hasta hace poco son de todos los catalanes pues terminamos esta mesa de debate que hemos abierto esta noche en esta jornada electoral intensa yo les agradezco a todos que hayan venido que estén hoy aquí con nosotros su presencia en este plato de Televisión Española su análisis para entender mejor todo lo que ha pasado esta noche Ana terminamos sí vamos a terminar ya recapitulando los datos que tenemos esa victoria de Ciudadanos consigue 37 escaños en el Parlamento de Cataluña escuchábamos como Inés Arrimadas decía que ha sido un resultado histórico partían de 25 en la anterior legislatura le sigue como segunda fuerza política la coalición que lidera el partido que lidera Carles Puigdemontes de Bruselas a quien también hemos escuchado celebrar esos 34 escaños en tercer lugar Esquerra Republicana con 32 el Partido Socialista de Cataluña 17 uno más de los que tenía baja también la representación de Cataluña en Comun Podem iban en otra coalición en la anterior legislatura baja la CUP cuatro representantes y baja se convierte en la última fuerza política quizás uno de los titulares también más destacados el Partido Popular con tres representantes gana Inés Arrimadas lo han dicho todos los los directores de los periódicos los representantes de los distintos diarios pero el Parlamento de Cataluña es el otro titular sigue teniendo mayoría independentista parece que ellos conservan el mismo porcentaje de votos y que ha aumentado claramente el apoyo a los partidos constitucionalistas aunque no se traduzca en mayor número de escaños en unas elecciones en las que también hay que destacarlo ha habido una altísima participación como también pronosticaban los sondeos y como todos los políticos han destacado muestra el interés de los catalanes por su vida política y por la nueva composición del Parlamento de Cataluña han quedado muchos interrogantes en el aire seguiremos hablando de todos ellos aquí en los servicios informativos de Televisión Española y seguiremos pendientes de cualquier paso que se dé hacia la composición del nuevo Parlamento como muy tarde el nuevo presidente de la Generalitat será investido a principios de febrero empieza un periodo de muchas negociaciones y conversaciones gracias por acompañarnos y buenas noches hasta mañana y buenas noches y buenas noches ¡Gracias!